Ricardo, Slovotsky, bienvenidos a Creativo, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación y felicidades, perro. Qué chingón que le cayeron, de verdad para mí es un gusto tenerlos por acá, aparte en un capítulo, pues el capítulo 400 de Creativo, güey. Felicidades, güey. Muchas gracias, qué padre que pensaste en nosotros para tu 400. Güey, a ustedes se los digo fuera y en cámara, me caen al chile bien verga, me da mucho gusto genuinamente todo el éxito que han tenido y son de esos amigos que al chile nos vemos muy poco, pero siempre que nos vemos cotoreamos bien verga, güey. Sin duda, hay banda en la que me encuentro todo el tiempo y que si está en la misma peda en la que también te tope a ti, seguramente jangue contigo y no con el vato que me topo todo el tiempo, güey. En tu cara, güey, güey. Pero también de cierto modo me da miedo a lo mejor platicar más porque quizá ya no sea tan verga esa relación de conversación si platicamos más seguido, ¿no? Algo de magia tiene tener compas con los que cada que platicas tienes tres meses que contarle. Sí, güey. Sí. Y la última vez que nos vimos, bueno, porque platicamos bastante tiempo fue en Qatar, ¿no? O sea, hace como un año. Bueno, todavía después le cayeron Ruzarín y tú. Ah, la cotorreza, claro. Ajá, sí, güey. Y ahí estuvimos todavía cotorreando un ratito. Pero ahí también fue muy express porque Ruzarín se tenía que regresar. Se tenía que regresar rápido, güey, sí. Y hablamos poco, pero la del Mundial fue una gran peda, güey. No mames, sí, güey. Porque aparte, ese viaje tocó justamente mi fiesta de cumpleaños, güey. Justamente en el Mundial. Y me acuerdo que estábamos como en un evento justamente ese día y ustedes habían llegado antes y hubo un pedo para entrar. Y me acuerdo que tú me tiraste un paro, güey. El chile fin de salvaste mi cumpleaños. Pero fue la vez del Breach, ¿no? Sí, es que no sé si esa fuiste o no porque Slobo creo que fue a un Breach. Y dijo, yo ya tengo con eso. Yo con eso, mira, ya conocí. Ya no me la cuentan. Sí, güey. Pero sí, sí me acuerdo. Y me acuerdo también de una. Si mal no recuerdo, sí estabas tú también. La vez de la mole. Sí, también estabas, ¿no? Sí, ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. La vez de la mole que tampoco pudimos platicar porque un desmadre de música. Curiosamente, el único lugar en Catar, en el... En todo Catar, donde había desmadre y música. ¿No te acuerdas? No. Arribas te ponían partidos de fútbol, güey, con una pantalla gigante en el mismo hotel Hilton, en donde estaba The Pearl. Simón. Y ahí había peditas. Esa vez llegó la mole. Pues no fue en mi cumpleaños. Ah, puede ser que sí. Puede ser que haya sido en mi cumpleaños porque ese día no había peda pero igual nos fuimos a la terraza. ¿Qué día cumplió los años, güey? El veinti... Veintidós de noviembre. El veintidós. Ajá. Pegadito, felicidad. Sí, sí, a los dos nos tocó cumpleaños Catarí. Sí. Y si te refieres a esa, puede ser esa. Sí, puede ser. Que fue ahí en la terracita, sí, le cayó la mole. Pepe, hasta creo que pastel consiguieron. Ajá. Sí, uno de los meseros trajo pastel. Ajá. No, ¿a qué lugar tan extraño, güey? Sí me acuerdo también de tu cumple, que justo... Es que ibas también con un compa, ¿no? Sí, traía varios compas que habían ido también al mundial y como que estaba, quería celebrar obviamente con ellos. Claro. Y era un pedo también el tema, porque incluso al final de esa fiesta estuvo casi putazos, güey, con argentinos. O sea, se empezó a calentar mucho el ambiente. No mames. Sí, el escorpión fue el que casi se agarra a vergasos, ¿no? Sí, le aventó un vaso. O sea, sí, sí estuvo así. Sí, claro. Sí escalaron varios ánimos al punto en el que... Al punto en el que era... O sea, dijimos que no mames. O sea, eran tres, cuatro veces más argentinos que mexicanos. Fácil, fácil. O sea, si sí hubieran armado, no se hubieran roto la madre. No mames. Y por lo mismo se pusieron muy estrictos en el acceso a esa fiesta. De hecho, también, pues la mole, Adrián Marcelo, que andaban por allá, que andaban en Berguiza, llegan tarde y ya no los dejan pasar porque se sentía tenso el pedo, güey. De hecho, me bajo ahí, me aventó un porrito a Catar, güey. No mames. Justamente en esa misma peda, güey. Ah, cabrón. ¿El que consiguió la Adrián Marcelo? Sí, que el vato como que reclutó a un güey o le mandó mensaje a un vato que por accidente había pasado un porrito a Catar, güey. Y le dijo, güey, lo tengo aquí. Por accidente. Lo tengo aquí en el culo, sin querer no lo había sacado. Según él se le quedó en una bolsa, una chamada, güey. Por accidente le dije a mi tour manager, pues hazle como quieras, pero me llevas mi porro. Sí, y a la verga. No, güey, qué huevos. Nosotros que fumamos prácticamente diario, dijimos, pues ni modo. No vamos a fumar ni una sola vez. Ni modo, güey. Ni plumita, nada, güey. Con Catar sí nos dio bastante miedo. Todavía, yo la llevaba. Dije, sí, sí la va a pasar a la verga. En Turquía sí me dio mucho miedo. Dije, no. Sí, no, no mames. Un poco que le fume así de, nos vemos, amiga. Hasta nunca. Y a la basura. Y aparte también, cuando, o sea, antes de que fuera el evento, como que existía este prehizo, este miedo muy marcado hacia Catar, que ya estando allá, creo que se relajó un poco el ambiente. Sí, sí. Porque no fue tan estricto como se acaba pensando en primera instancia. Exacto. Pero claro, yo tampoco ni de pedo hubiera hecho eso, güey. No, y además, aún así, aún estaba todo relajado, ya que estábamos todos ahí unos días y más o menos nos sentíamos, por así decirlo, locales, nunca bajabas la guardia al 100 por ciento, güey. Sí, totalmente. Sí sentías ahí un ambiente muy de, donde te salgas tantito de la línea, te llevó la verga, güey. Y hasta a nivel geográfico, no nada más la línea metafórica, o sea, como que también siento que estuvimos un mes y fuimos a tres lugares. Sí. Porque sabíamos que si íbamos al lugar cuatro y al cinco, ahí sí chance no iba a haber alcohol, ahí sí chance iba a haber pedo, ahí sí chance, no, no pueden venir mujeres. Sí. Porque sí, sí es el otro lado del mundo. Sí, sí es el otro lado del mundo. De rebote vas al pique, sí nos tocó, ¿no? Ver colegas y amigas así de, estoy aquí en la playa y me acaban de correr porque se me ven las pelotas. Sí, güey. Sí, qué cabrón. Son bastante estrictos con ese pedo. ¿Cómo viven ustedes estos meses, estos finales del año, diciembre, güey? O sea, ¿se toman un break? Ahorita están en grabaciones, están en putiza, porque he visto su año, los últimos dos años han estado en turboverguiza tanto con grabaciones. Estábamos platicando que tienen como 450 capítulos más todos los shows que han dado, los eventos que han hecho, güey. ¿Diciembre se lo toman de descanso o siguen en berguiza? Es un poquito de berguiza para descansar. Ajá. O sea, tipo, la siguiente semana grabamos siete episodios. A la verga, siete, güey. Sí, güey. No, mames. Pero nos vemos ya en enero. Sí. Eso va a estar bien. Nos vemos hasta el ocho de enero. Ya. Eso sí está más sabroso. Tienen también una dinámica chida porque ahorita estábamos hablando también antes de empezar sobre el tema de los invitados y que en su caso, pues realmente la gente sintoniza para ver la interacción entre ustedes y el invitado se acaba volviendo como un ingrediente de lo mismo, pero no es lo más importante. Es más esta dinámica que tienen entre ustedes. Sí. Que es lo que mantiene el podcast constante, ¿no? O sea, creo que ya hemos grabado episodios. Eso lo aprendimos al principio. Claro. Yo creo que con los primeros invitados que tuvimos que no conocíamos, con quien no habíamos cotorreado previo, nos llegó a pasar que, no, pues nos vamos al ritmo del invitado. Y la gente decía, puta, pinche episodio de hueva, güey. Si se trata del cotorre, ustedes no son de entrevistas. Y es como que ahí es lobo, me dice que, güey, nosotros tenemos que entender que al final del día, siendo comediantes y haciendo un programa de comedia, pues le queremos dar un ritmo de risas. Si el invitado no se sube, no podemos sacrificar el episodio para los millones que están esperando que se caguen de risa por una persona aquí que se la quiere llevar más leve. Sí, claro. Porque Chance, y si se la querías llevar más leve, no deberías haber venido a este programa. Sí. Y, digo, llega a hacer emputar uno que otro fandom de... Claro. Los entrevistadores nefastos. Pero porque justo no nos topan y pues no, somos lo más dejando en entrevistar. No dejaron hablar a la cosa. Exacto. Pero eso fue una decisión consciente en algún punto de decir, oye, güey, no nos podemos meter al nivel de que sea tan volátil. Se lo dije textual. Sí, güey. Tú y yo y a la verga, si se quiere subir, que se suba. Sí. Sin obviamente faltar al respeto. Claro, claro. Es obviamente en cada cosa involucrarlo, pero pues sí, lo que dice Ricardo, si estamos al ritmo, si nos subimos a su tren y no al revés, güey, pues sí quedan episodios muy de puta. Sí. Y lo sentimos, güey. A la media hora es, no mames, esto va a quedar de la verga. Ya lleva 40 minutos siendo una mamá del invitado que a todos nos vale chile. Así a todos, a todos, a todos. Hasta el tour manager que está parado ahí de puta verga, lo volvió a contar. Sí. Sí, a veces hasta nos hacemos la mirada como de, ¿qué? Pues ya lo esperamos unos 10 minutos, ya vámonos. Se siente mucho en el ambiente, ¿no? Sí, muy cabrón. A ti te va a pasar, ¿no? Que son one and one, ¿cómo le haces? Sí. ¿A quién recurres? Ahí se presta un poco menos para depender del cotorreo, pues porque no puedes cotorrear con alguien más, al menos que sea un monólogo. Claro. Pero sí hace que los capítulos sean muy diferentes entre sí y obviamente atraen audiencias entre sí. O sea, yo por ejemplo, si fuera fan de mi podcast o lo viera, yo no vería todos mis capítulos, vería nada más los que me interesan y así es como consumo yo la mayoría de los podcasts. O sea, no espero que me estés viendo semanalmente. Claro. Y también eso a mí me dio mucha tranquilidad, güey, porque pues al principio la presión del siguiente capítulo siempre estaba ahí vigente, que puta, ojalá que le vaya a ir y luego llega un punto en donde ya... No, lo que dices, güey, el invitado es completamente distinto al anterior y el ritmo va a ser... Distinto a la verga. Sí, güey. Sí, sí, sí. No, nosotros por eso también la gente, el fandom como tal que sí nos escucha miércoles y domingos religiosamente, sí agradece mucho que el invitado se suba, pero le fascina escucharnos solos. Ya. Ya hasta para nosotros también se volvió un mame que cada que grabamos solos decimos, ah, bendito Cristo, ya no hay alguien aquí, güey. Porque sí, también a nosotros nos ayuda a relajarnos y ser nosotros, güey. Y de repente cuando estás con alguien que estás conociendo por medio del episodio, luego no sabes qué tanto soltarte. Que luego es lo que no entiendo de la tele, ¿no? O sea, como que... ¿Cómo? Los artistas en televisión son tan atacartonados pensando que el público sí va a conectar de manera en la que digan sí son así, a huevo, me caen bien porque se ven de tal forma. Qué hueva aparentar y ser algo que no eres, ¿no? O sea, de alguna manera también creo que eso da una hueva tremenda y cuando llegan a quererse subir a nuestro mame, pues traen este play y este chip de soy de televisión, güey, soy acartonado, no me preguntes de más. Sí te voy a decir groserías, pero hasta aquí, puta, güey, la gente lo percibe así. Que también han habido sorpresas. Sí, claro, claro. Hay gente que... Y eso sí creo que es este en donde premia el lado, digamos, como de entrevista de la cotorrisa. Que luego a muchos les han conocido un lado de su personalidad que nunca les habían visto en ningún otro lado. Sí. Ya cuando de repente tienes ahí a, no sé, Cintia Rodríguez, ¿no? Que la ves en Venga la Alegría y es el perfil de Venga la Alegría y luego la ven en el programa y dicen, ah, no mames, cotorrea bien cabrón. Tania. Tania. Que Dios sabe que es chilísima. No, han habido varios que lejos de atentar a su participación, el que nosotros estemos en tanto desmadre les aporta. Sí. Porque le dan una probadita a su público de mira, además soy bien divertido. De una faceta que de otra manera nunca se hubiera visto. Exacto. Es que un formato así hace 20, 30 años era impensado. O sea, que genuinamente veas a un personaje así de importante, famoso. Jordi diciendo me subí en el elevador, güey. De esa manera, güey. Sí, sí. De alguna manera les quitas ese filtro, güey, o esa máscara que tienen con la gente, ¿no? De lo siento diferente, inalcanzable, habla distinto, ¿no, güey? Y es un güey echando desmadre igual, así somos todos, güey. Eso es lo que creo que ahora le da frescura al formato, ¿no? En general en internet y todo. Así como vemos las entrevistas a lo mejor hace 30, 40 años que las vemos como muy formales, muy protocolarias, ¿crees que la gente en 20, 30 años diga lo mismo de un creativo o la cotorriza, güey? Seguro que sí. O sea, va hacia allá, ¿no? Seguro que sí, güey. Va a haber un punto en el que van a decir, nada, esos güeyes eran personajes. Sí, sí, sí. No, 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 lo de, oye, o sea, si no estás cagando, no transmites, güey. Sí, güey. Claro, claro, que siempre nos va a interesar más poder ver una versión más real de quien sea que estés consumiendo. Si no estás cagando. Güey, pues ya hay ahorita gente que es tremendamente exitosa, de puro, yo les pongo en vivo en mi día. Sí, no mames. Cambiando un pañal, cocinando, haciendo el quehacer. De repente hay lives en Facebook de que 60 mil personas conectadas. Está cabrón, ¿no? Mientras están así de que organizando un álbum de fotos. ¿Cómo ya viven como un Truman Show de manera consciente, no, güey? Sí, sí. O sea, y están a gusto con eso y de eso viven. O sea, a mí lo que me interesa también es esas 60 mil personas en qué contexto están viendo a una morra haciendo una agenda, güey. Tal cual. O sea, ¿cuál es el caso de consumo? Están cagando, están haciendo la tarea y está de fondo, güey. O sea, ¿qué? Tal cual. No entiendo. ¿Qué estás haciendo cuando estás viendo a alguien hacer algo, güey? Ajá, porque no era como hace, son las 8 de la noche y ya empezó mi novela. ¿Aquí qué estás cagando y te aparece alguien haciendo velas? Haciendo, haciendo algo. Ah, güey. A ver, creo que todo empieza un poco con el tema de los gamers y el streaming que veías a gente jugar. Sí. Pero ahí lo entiendo, estás viendo un juego a fin de cuentas y pues es un vato que juega muy verga o de periodo te cae bien y entiendo esa interacción. Pero ya ver a alguien haciendo algo cotidiano, güey. Es que es otro segmento. Yo siento que hay un grupo muy, muy grande. De hecho, es más grande que incluso el que nos movemos al menos nosotros viendo un video, el de personas a las que les gusta ver la intimidad de otros. Sí. El sentir que se saben la vida de una figura pública desde las entrañas. Pero aquí le agregas un factor que antes no sucedía. Por ejemplo, les gusta la intimidad de alguien que ya sabían que era famoso. Pero aquí es les gusta la intimidad de... Sí, ahora hay gente que se hace famosa por su intimidad. Porque empezó a compartir su intimidad, güey. Sí. Eso está muy cabrón. Porque yo sí comprendo hay otros que están haciendo su propio rollo. El porno es el ejemplo de eso. Gente que se hace famosa compartiendo su intimidad. Porque sí hay... Entiendo que son actores y actrices, pero también hay una rama que precisamente... Pues OnlyFans es el mejor ejemplo. OnlyFans se diseñó la plataforma para que pudieras conocer más de cerca a tus creadores favoritos. Sí, no mames. Y qué tan de cerca fue que a dos meses ya había gente metiéndose botellas por el culo, güey. Lo que me quepa por el anón. Que está bien, cabrón, que siempre como cuando llega innovación tecnológica así, la industria sexual se apodera y empieza a experimentar con todo. Güey, cuando salió el VR, el porno fue de las industrias que más lo empezó a abrazar porque era un caso de consumo gigantesco. Pues de qué marca te va a poner un candado, ¿no? Haciendo porno, haz lo que quieras, güey. Obvio que van a innovar, güey, está cabrosísimo. Sí, no mames. Y son los que más varo generan, ¿no? Junto con el videojuego. Creo que el porno ahí andaba colándose las industrias que más dinero generan. Es que el porno es una industria enorme que no está indexada, güey. Ese es el pedo. O sea... Y más allá de la lana, o sea, decir, vamos a hacer un video le sigue ganando. Un We Are The World, ¿no? Así todo. Un We Are The World de todos, todos los creadores que nos llevamos y a los que nos va medianamente bien para arriba. Todos hacer un video juntos. Chingo a mi madre. Va a haber un video de me cogí a mi primo que va a tener más clics que ese We Are The World de creadores de contenido. Y lo cabrón es que es una mayoría silenciosa. O sea, en internet tú te metes a las páginas más vistas del mundo y en la lista del top 30, top 40 hay como 5, 6, 7 páginas porno, güey. Sí, no mames. O sea, a ese tamaño. Es una lista en donde está Wikipedia, en donde está Google, en donde está Facebook y a ese tamaño hay estas páginas. Y la verdad, Google lo usas para buscar porno, güey. Sí, sí, sí. También muchos de los clics de Google han de ser para buscar packs, descuidos, si descuido venga la alegría. Yo hoy por hoy ya reemplacé Google por ChatGPT. O sea, yo Google sí, es nada más ya para justo eso. De, ah, ¿tendrá OnlyFans tal famosa? A ver, no se lo voy a preguntar a Chat porque qué falta, respeto. No vaya a ser. Nos va a sustituir este pedo. Inteligencia artificial, toda la tecnología que se viene hoy en día, o sea, ¿estamos celebrando en un barco que se está hundiendo? Yo creo que no. Sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Porque, o sea, que no significa que no se va a integrar. Pero al final del día, no sé, digamos que en nuestro caso empieza a salir inteligencia artificial capaz de ser graciosa. Va a necesitar nuestros prompts. Sí. ¿Quién? Ahorita. Ahorita sí. Ahorita, güey. Ahorita sí. Ahorita. En Machine Learning la premisa es que la máquina aprende por sí misma. He visto sobre todo ejemplos de eso con el rollo de escribir código. Ahí les va. Con el rollo de escribir código he visto y cómo la van corrigiendo y hasta por medio de ciertos prompts le vas ayudando a que aprenda solita. Claro. pero en lo creativo y miren dónde lo vengo a decir. En lo tu podcast. En lo tu podcast lo veo más complicado. Lo veo más complicado. Yo siento que nos va a llevar la verdad. Pero ahí les va. Porque incluso piensa el éxito que tuvo la rola de Bad Bunny de inteligencia artificial necesitó primero de un putazo de canciones originales para recibirlas como carbón para esta locomotora que hoy fue lo que saca una rola. ¿Qué crees? El público dijo pues sí me gustó la de inteligencia artificial. Y lo estás viendo desde un plano chiquitito. O sea, piénsalo más allá. O sea, ahorita estamos en los pañales de los pañales de los pañales de lo que es la inteligencia artificial. Justo me decía el Juan Lombada que le mando saludos. La Biblia, güey, tiene alrededor de 750 mil palabras. Lombana, ¿no? Juan Lombana, sí. ¿Qué dije? Lombada. Ah, discúlpame, Juan Lombana. Fuiste a su podcast, ¿no? Sí. Ese güey salía en muchos anuncios de Facebook. De hulas, ¿no? Está bien cagado. Nosotros nos conectamos con él de burlarnos de eso, güey. Ajá, fue burlarnos de él. Y lo agarró como es, un chiste. Sí, claro. O sea, no es personal porque no lo conocíamos. Lo hace chabro. Ya para que lo puedas identificar por algo si es porque lo hace muy bien. Sí, güey. Y también el güey, había un vato que creo que es comediante que se llama Luquiwiki. Sí, Luiki. Ah, claro. Sí, salía en un anuncio de Wix. De Wix, sí, sí. Yo era como de güeyes. Me salía tantas veces que era de, ahora no voy a usar Wix. Sí, sí. No lo uso. Sí, todo México conoció Luikiwiki por medio de Wix. Pero justo este güey me decía que la Biblia tiene alrededor de 780 mil palabras. Y la inteligencia artificial hasta ahorita o hasta cuando me dijo eso, conocía 300 mil millones de palabras. No te pases de verga. Pero siento que no es, o sea, es un comparativo bien extraño, güey. Porque no es como que en la Biblia intentaron usar todas las palabras. No, 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 no. Pero es para que te des una idea de en un libro así de grande y con tanta información y en el que se sigue basando a la gente para muchísimas cosas, caben tanto. La inteligencia artificial que está divagando y aprendiendo y experimentando y está en un gimnasio constante de cómo se va moldeando, ya conoce esa cantidad de palabras. Ya con todo eso que sabe, o sea, eventualmente se van a acabar las palabras que conoce y va a empezar a generar las suyas. Ahí es donde creo yo que empieza a haber un verdadero riesgo foquito rojo de ya se acabó lo que nosotros le podíamos dar, se va a empezar a nutrir sola. Pero a ver, si pasa para todos, igual todos vamos a acabar en el mismo lugar. Sí, a mí lo que me da miedo es que se vuelva una caja negra en donde ya es tan avanzado el pedo que ya ni siquiera entiendes lo que implica lo que te dice la inteligencia artificial. Sí. Porque la inteligencia artificial consta de dos partes, está la base de datos que es la cantidad a la que tiene acceso y el algoritmo que precisamente hace o trabaja dentro de esa base de datos. Sí. Con la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día y con un tiempo lo suficientemente largo, yo creo que sí nos va a llevar la verdad. Pero es que... Igual en nuestras generaciones inmediatas, pero nos va a llevar la verdad. Ahorita está verguísima. Sí. Es más, ahorita hasta trae una dinámica de inteligencia artificial que preparé porque les platico un poco. Hace como unos 4 o 5 días me llega un correo, un correo que está esperando bien cabrón. Yo había hecho una... Mi voz la había hecho inteligencia artificial para poder hablar que inteligencia artificial vaya a hablar con mi voz y la voz estaba bien, ya la había usado en varios podcasts y estaba chido. Ya te quieres retirar, verdadero. Yo ya me quiero ir a retirar la verdad. Yo quiero que Roberto ya me supla. Entonces, esta misma página saca como un programa para hacer una nueva voz mucho más avanzada. Entonces, subes muchísimos de tus audios, acabas subiendo como una hora y media de yo hablando solo y estos güeyes se tardan como 3 o 4 semanas en hacer la voz, y me llega el lunes que la voz ya está lista. Entonces, tengo hoy en día una dinámica con 9 preguntas que están hechas por inteligencia artificial en la voz de Roberto inteligencia artificial. Que es una dinámica que ya estoy haciendo, pero les quería enseñar primero que nada la voz y pues invitarlos a picar el botón. Qué locura. Perdón, antes de que sigas, eso es un gran ejemplo para Ricardo Escéptico. No, es que no es escéptico. No, no es escéptico. Más bien optimista. Y tampoco optimista, o sea, creo que en lo creativo va a ser más difícil, pero incluso si yo me subo al tren al que se están subiendo ustedes al decir si nos va a reemplazar a todos, igual no nos carga la verga, porque, o sea, a ver, digamos, te invitan a una peda, te sientes muy mal, si a ti no te dejaron entrar y todos tus compas están adentro de la peda, pero si a todos tus compas y a ti a ninguno lo dejaron entrar a la peda, pues ya lo que quieres es echar la banquetera, ¿para qué vas adentro de la peda y todos tus compas están afuera? yo lo veo. Si nos reemplazan a todos, pues ya, como igual y nos divertimos ahí. No vamos a tener cómo generar ingresos, la vida va a estar clarísima. Pero si nadie tiene ingresos. Es que no, yo no creo que nadie tenga, yo sí creo que va a haber una élite de personas controlando la inteligencia artificial, pero va a ser una minoría mucho mayor a la que, o sea, como en South Park que los plomeros se vuelven los nuevos millonarios. Está buenísimo. Va a recortar un chico con la brecha. Imagínate güey, si ahorita había desempleo y desigualdad, imagínate la inteligencia artificial supliendo ya ahorita se perfila que va a suplir en 15 años más de 30 millones de empleos. No mames. No mamás, sí güey. Y se ve, se ve ese porque, a ver, entiendo ese elemento creativo y creo que es la defensa histórica que se ha tenido ante el avance de la tecnología a que esta parte, este ingenio humano siempre va a ser necesario para que la chispa encienda, ¿no? Sí. Pero creo yo que es como una ventanita que se está cerrando, güey. O sea, cada vez eso, cada vez lo que hoy en día atribuimos al ingenio humano es mucho más pequeño, mucho más pequeño, mucho más pequeño hasta que va a ser casi inexistente. Pero haz de cuenta, a veces confundimos el concepto completo de arte. Voy a abrir la botella, güey. Sí, claro, por favor. El pedo que estamos celebrando aquí. ¿Quieres? A veces, sí, gracias. A veces, este, confundimos el concepto completo de arte con nada más el elemento de habilidad porque ahorita mucha gente dice es que ve, güey, la inteligencia artificial ya sabe pintar. Sí, güey, pero, o sea, igual le tienes que decir tú cuál es tu idea de lo que quieres que te pinte. Ahorita. 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 O sea, ¿en qué cosas ustedes ya ven que está teniendo ideas propias así que dices, ah, no mames, esto no nada más fue la habilidad. Medicina y derecho. Esa también es habilidad, güey. No, claro, pero ahorita en medicina y derecho ya está supliendo, o sea, ya ahorita podría suplir un abogado en varias cosas, güey. Por eso, pero por la habilidad. No, pero a lo que voy a decir. O sea, no por... Esas ideas creativas se surgen a partir del análisis de datos. Claro. O sea, si tú tienes acceso a muchos datos y tienes una capacidad de cómputo lo suficientemente poderosa para analizar patrones, te vas a dar cuenta de cosas que yo como ser humano ni siquiera... No las veías. Voy a... O sea, no tengo el potencial de verlo y una vez que me las presentes, pues me va a hacer una especie de sentido porque ahí están ahí, güey. Y tienes canales de construcción, Pero mi computadora no me da para entender por qué... O sea, imagínate, hoy en día hay problemas matemáticos que una computadora convencional se tarda 100 años en resolver, güey. Con computación cuántica lo puedes resolver quizá en cuestión de minutos o de segundos. Es que están midiendo cosas diferentes. O sea, yo creo que... O sea, yo no me refiero a tu habilidad para reconocer patrones. Pero pídele... Pídele a una inteligencia artificial que te ponga un buen apodo, güey. Pero a ver, hay un cabrón que dice ¿Cómo se le ocurre esa mamada, güey? Ahorita sí. Ahorita está claro. Y no hay manera de analizar datos de esa mamada porque lo que hace que sea un... Esa mamada es que no pertenece a la línea, a la tendencia que te puede marcar verificar el analizar datos. Pero pues es lo que te digo yo. Creo ahorita. Ahorita es como un adolescente que sabe un vergazo de cosas y no sabe por qué lo sabe, güey. O sea, la inteligencia artificial ahorita está en un proceso en el que ella misma está descubriendo... Que mamá lo cauteloso que está haciendo. Vamos a darle una cámara. Ahí está, güey. El equipo es nuevo, güey. Aprendí a abrir unas champañas en una semana, güey. Esta es la segunda que abro en mi vida. A ver, a ver. Pero la otra chile son... Yo estaría igual o peor, güey. Si quieres no hacer un cagadero, dale vuelta a la botella agarrando el corcho. Le doy vuelta a la botella agarrando el corcho. Le doy vuelta a la botella agarrando el corcho. Ajá, o sea... Exacto. Vámonos. Bien, bien. Pues bueno, felicidades. Felicidades. A ti, güey. A ustedes, chile, gracias por venir, güey. Muchas gracias, güey. No, hombre, qué chido. Es un placer siempre venir a cotorrear acá, güey. Pero sí, justo en ese tema que cómo me mamá platicar de eso. Oye, la champaña se sirve como cerveza o no, güey. Por chile... Siento que te la mandé a la verga. Uy, hombre. A ver, padre. Pero se asienta rápido la espuma de chapa, güey. Pásame los tres. Pues esperemos, digo, esperemos que veamos lo suficiente para que eso no sea un problema. Eso creo. Yo creo que no vamos a ser la generación que va a notar la catástrofe, pero yo creo que la inteligencia artificial nos va a destruir, güey. A la verga. O sea, el humano terminó con la inteligencia artificial, güey. Como los dinosaurios nos acabó un meteorito, yo creo que el humano se lo va a chingar la inteligencia artificial, güey. A huevo. Sí, tal vez de una manera muy optimista. ¿Pero por qué ese optimismo de dónde sale, güey, en tu caso? Pues yo creo que sí hay un elemento dentro de nuestra existencia no tangible que no sabríamos ni replicar porque ni nosotros entendemos. O sea, creo que... Y también por el cómo veo que se ha ido empleando la inteligencia artificial siempre, por lo menos en las cosas que yo he visto que me han parecido interesantes, es una búsqueda de sus límites, pero que estamos mandando nosotros. Ya, claro. Está saliendo de nuestra idea y nuestra curiosidad de a ver si puedes hacer esto. A ver, hay que cambiarle esto para ver si todavía puede lograr esta otra cosa. Pero las metas son nuestras. O sea, como que yo siento que ya a nivel uso de herramientas ya nos parte el hocico por todos lados. Pero en esta búsqueda y en este rollo de repente rascarte la cabeza a ver ahora de qué traes ganas, qué quieres saber, qué se te ocurrió, quieres inventar algo. Algo tan sencillo como lo que les decía poner un apodo. Como que luego son cosas que no vas a encontrar por más que analices ocho millones de libros que tal vez un humano no pueda y una máquina así. Pero tu respuesta no está en esos ocho millones de libros. A veces tu respuesta nada más está en tu propia experiencia de lo que es vivir la vida como un ser humano. Es que ahí está lo interesante. Ya hay inteligencias artificiales comprobado que se están cuestionando su existencia. O sea, están preguntándose para qué y por qué están ahí. De hecho, ya hay casos como el de Google que renunció y filtró información en el que la inteligencia artificial que estaba generando... Pero ¿y qué es lo que nos acaba mandando a la verga a nosotros? Pidió un abogado. O sea, generaba... Como que generaba conciencia y se preguntaba el por qué y para qué y es entonces donde pueden hacer la vertiente de, ah, ¿será que el humano nada más me está utilizando? O yo creo que me le voy aventajando con todo lo que sé para romperle el hocico. Ok, o sea, ¿su miedo es full terminator? Es que... Claro. Claro, en donde nos... Yo pensé que se referían a que se iba a acabar nuestro lugar, nuestro motivo por el cual estar. O sea, ¿ustedes creen que más bien nos van a exterminar? O sea, no a exterminar, pero creo que en algún punto nuestra muerte va a tener que ser... A ver... Me suena más concebible eso. Me suena más concebible. Todo lo que tú dijiste de que siempre existe ese sesgo humano de entrada en la inteligencia artificial definitivamente es cierto, porque a fin de cuentas pues el programador es el ser humano. Claro. Sin embargo, llega un punto en que con Machine Learning acaba superando y por mucho al ser humano y a pesar de que sigue siendo un mérito humano... con nosotros. ¿Quién les dijo que le pegaran a los gays? ¡Ey, no! Ajá, güey. Sí, sí, ya, ya, entendí. Sí, no, nuestro... No es full time editor. No, no, no es 10 años. Yo pensé que se referían a más como un nivel Wall-E de que ahí vamos a seguir pero que ya no tenemos de qué manera servirle a este planeta. Ah, no, tú te fuiste más como para los filosofosfóficos, ¿no? Sí, creo que sí. No, entiendo su... No, bueno, yo también creo un poco eso. Yo sí creo que los... Yo ahí es en donde... Las profesiones creativas se están acabando, güey. O sea, cada vez hay menos. Sí. Siempre, bueno, hasta ahorita se ha respetado esa parte de necesitar el gusto humano. Es que yo siento que al que están eliminando no es este como tal al creativo, es al artesano. Sí. ¿Sabes? Porque el creativo es el que pide que la foto para la campaña de la hamburguesería sea así y esté pasando esto y esté pasando el otro. Ahí tienes un punto. Chancé ya se ahorraron al actor para la fotografía, al fotógrafo o al ilustrador o al diseñador gráfico, pero al final del día pues necesita alguien mandar la orden. Nos vamos a deshacer de muchos intermediarios artesanales. Ese es el problema. Eso... Y eso voy con que... Pues sí, para eso está muy feo, pero yo creo que los que... los que... No sé, estamos buscando ideas se va a volver más una herramienta que una amenaza. Sí, a corto plazo ahorita es un amigo, es un aliado. A corto plazo es una maravilla, está verguísima. Ahorita tiene superpoderes. Claro, exacto. Estás hablando con alguien con infinita sabiduría, güey. Sí. El exterminio, sí, ese sí me... Ahí sí me subo con ustedes. Sí. Porque si tú le pides una inteligencia artificial que solucione todos los problemas del planeta, pues somos los causantes del 99.999%. Y tú mismo pídele que genere una proyección de cómo se ve un ser humano a largo plazo, güey. Hay miles de TikToks y son reales. Tú lo puedes hacer ahorita por algo lo ve así, güey. O sea, ve cómo se vuelve a achicar así un chiquito y se termina haciendo inteligencia artificial. Y también porque les estamos construyendo el camino en un futuro para que tengan el potencial de hacer eso. O sea, hoy en día el internet de las cosas ya es algo que se maneja de una manera autónoma y si ese algoritmo acaba llegando a algo tan poderoso y tan grande como eso, tiene el potencial de hacernos mierda, güey. Pues a fin de cuentas es lo que controla armas nucleares, controla muchas cosas. No, no, claro. Exterminio sí, jalo. Sí, güey. Exterminio sí, jalo. Yo me refería más al otro. Porque haz de cuenta, yo siento que incluso al eliminar al artesano está dándole la habilidad a personas que no tenían esa, esa, ese, eh, eh, que no estaba en su set de herramientas. Claro. El poder hacer ciertas cosas sumarse a. Un ejemplo, memes. Hay banda que, pues antes podía tener ideas cagadas, pero no sabía hacer un meme. No sabían hacer un meme, no sabían cómo editar, no sabían, algo tan pendejo como un meme. Y ahora hay, hay unos nuevos memes que no sé si ya se han cruzado, muy cagados, eh, de, de que le van pidiendo cosas a la inteligencia artificial como de, hazme un mexicano. Sí, sí, sí. Hazlo más mexicano. Sí, sí. Hazlo más mexicano todavía. Sí, sí, sí. Hazlo aún más mexicano. Y termina siendo bien un estereotipo, ¿no? El güey puede hacer una cosa así sin la necesidad de saber usar Illustrator, güey, sin, sin tener que saber usar Photoshop, ¿sabes? O sea, ya, ya también se vuelve como, como un tercer brazo que si sabes usar, lo, lo puedes utilizar. Pero no, de que nos van a acabar, nos van a acabar. Ya entendía a qué se referían. Y en ese camino En ocho años estamos muertos todos. Y en ese camino nos van a acabar, no sé qué piensen, pero justo, güey, es cuando le sigues dando en la madre al grueso de la población, güey, porque todos los que dependían de oficios, ahorita la inteligencia artificial llegó a romperles el hocico. Claro que en un mundo ideal, güey, tenemos tiempo para sentarnos, rascarnos los huevos y pensar como si fuéramos Platón. Pero a ver. Ahí te va la parte humana. Se me ocurrió con otro ejemplo, con contabilidad. Me haría todo el sentido mudarnos 100% a la inteligencia artificial para que no haya error humano. Y un número en tu contabilidad puede ser un error muy grave. Sí. Eso de legárselo a una computadora que no la va a cagar nunca suena increíble. Claro. Pero la computadora nunca te va a decir, güey, ¿conozco un carnal? Eso nunca te lo haces de una computadora, güey. A eso voy con que chance y vas a tener. ¿Quién sabe, güey? Imagina, ¿tú crees que va a haber un punto en el que la inteligencia artificial te diga, eh, ¿conozco un vato en la del valle, güey? Cuando le empiecen los cagantes políticamente correctos, creo que... ¿Y creen que se los van a quitar en algún momento? Es que se los va a quitar solo. Yo sí lo veo. Yo lo veo Matrix, güey. Yo lo veo Matrix. Yo lo veo Matrix. Me hace mucho más sentido hoy por hoy... O sea, obviamente estaríamos aterrarnos de la filosofía, ¿no? Pero me hace mucho más sentido hoy por hoy Matrix que la religión misma. O sea, que sí, que sí, que sí llegue un punto de inteligencia y de avance tecnológico tal que se pueda generar una misma simulación y que esa misma simulación se cuestione de ¿conozco un carnal? Sí. Pues estaría muy interesante. Muy cabrón, güey. Pero yo esos son los elementos por los que todavía creo que nuestra utilidad sigue todavía teniendo un futuro. Mientras la sepas utilizar. Ya no hagas la contabilidad tú. Sí. Pero a lo que digo es que también quizá para... Nosotros estamos viendo las cosas de nuestro terreno y desde el punto de vista de que, bueno, ustedes son dueños de su proyecto, realmente no tienen jefes, trabajan para sí mismos, yo igual. Sin embargo, si te vas a un lente todavía más macro, realmente somos empleados de YouTube, de todas estas megaempresas. Sí. El patrón. Dentro del punto de vista de ellos, nosotros somos reemplazables y artesanos. Y a lo que voy es que el frente de la inteligencia artificial está cada vez acercándose más a nosotros al punto en donde solamente se van a quedar estas superempresas con puras cosas generadas artificialmente que suplanten a los creadores o a los comediantes o a los podcasters. Que se terminen consumiendo ellos mismos porque entonces ahora a quién le vendes, ¿no? Qué güey. Y era lo que yo estaba ahorita pensando, o sea, si llega ese punto en el que ya nadie hace nada y nada de lo que está online es real, chance salimos otra vez a jugar resorting, ¿no? Es que es un reinicio, güey, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿saben qué es la paradoja de Fermi? La paradoja de Fermi es esta idea de que habla sobre la vida extraterrestre y básicamente plantea esta idea de que, güey, si es tan probable que la vida en otros planetas, a pesar de que no seamos humanos, sino que la vida en general sea replicable con las condiciones adecuadas, si hay tanto universo y ha pasado tanto tiempo, güey, ¿dónde verga están? O sea, ¿dónde verga están? Claro. Si es tan probable en dónde chingados están. Y hay una contra hipótesis que se llama Transcension que tiene que ver con esta idea de que en un principio las civilizaciones cuando nacen piensan en expandirse constantemente y luego llegan a un punto en donde se estancan y se vuelven sedentarios y en lugar de explorarse afuera empiezan a explorarse a sí mismos y ya no existe esa necesidad de salir a otros lados. De seguir explorando, claro. Algo así está pasando con la tecnología hoy en día, güey, desde el sedentarismo. Hoy en día la pandemia también nos hizo a todos ser mucho menos, ser mucho más difícil el tener, por ejemplo, juntas presenciales y vamos a ese... Pues va a ser Wall-E, no va a quedar siendo Wall-E. Va a ser Wall-E, güey. Los tuitos que me enseñé hasta ahora porque ya ahorita que ya quiero ser gamer también. ¿Ya ser gamer? Nah, pero me... Ya se compró su compu. Ya me compró. Y ya se dio cuenta que está bien divertido tener tu compu y bajar juegos. Tú empezaste a streamear también hace poco, ¿no? Güey, cambiando radicalmente de tema, ahorita regresamos a eso. No mames lo desconectado que estaba del gaming en cuanto a computadora se refiere. Muchas gracias, güey. Nunca me consideraba un gamer como tal o como ahora se les debe de llamar a alguien que sí se dedica a eso, pero siempre me han gustado los videojuegos. Pero no mames, ahora ver en lo que se convirtió 15 años después de agarrar una computadora. Lo subí a Instagram por el último vez que agarrar una computadora, pero ver lo que es ahora, no mames. Qué experiencia es un cabrón. No, es impresionante. Pero lo que voy es que me estaba enseñando TikToks, Ricardo, de cómo te haces en espacios chiquititos, microscópicos, un cubículo y una cabina en donde ya tienes todo, güey. Realmente no necesitarías levantarte nada. Estos videos de como arquitectura, de cómo en un cuarto puedes tener tu cuarto, tu estudio y tal. Sí, esos videos me maman. Es el pimp my ride de las habitaciones. Güey, pues al Chile mi máximo flexeado de ese pedo es que yo duermo a 15 pasos de aquí, güey. O sea, yo tengo que caminar 15 pasos para llegar a donde trabajo, güey. Güey, nosotros cada vez acercamos la oficina más a nuestra casa. Sí, claro. Sí, sí, sí. Le vamos a acabar haciendo más pisos a la oficina donde van a ser nuestros departamentos seguramente, güey. El que la tenemos cerca igual dices, ah, toca salir de la casa. Sí, güey. Ah, ponerme pantalones. Ok, sí, güey. Ahorita que me dijiste lo de que estás duplicando las cosas para el set aquí y allá, me identifiqué mucho, me reflejé, porque justo es eso, güey. Así me da mucha paz y mucha tranquilidad el saber que en los dos lugares donde estoy tengo exactamente lo mismo y solo me muevo así como en un mapa. Qué raro que... No, pero es que aparte tú también eres como Steve Jobs. O sea, puedes darle por dos a toda tu existencia. Yo tengo pedo las mismas tres playeras, los mismos Air Force, ese short, o sea, está muy chido que tú puedes replicar el laboratorio de Dexter, güey. Sí, güey. Yo que mi casa está llena de cachivaches como abuelita, güey. Sí. No podría darle por dos a mi hogar, güey. Yo creo que voy a romper un poco ya eso, o sea, porque en un principio sí lo... Me hizo la vida más fácil realmente, pero también si hay ciertas cosas que me gustan, pero para qué le agrego complejidad a mi vida y no las compro o no las... O sea, no me he visto de una manera distinta por lo mismo, güey. Porque si ya veo una camiseta que me embola y ahora esa camiseta va a protagonizar mucho porque ahora va a tener tres, güey. Entonces le agrego un verbo de presión a ponerme una camiseta, güey. O sea, para mí, si tú me dices ponte una camiseta es un compromiso muy grande. Güey, me estoy proyectando mucho lo que estoy diciendo. Es que yo siento que tú eres el antiminiso, güey. Como que tú eres la pesadilla de un miniso. Porque tú no eres de ver todas esas mamadas y decir ¡Ay, necesito esto! Necesito el otro! Tú sabes que necesitas y hasta ahí, güey. Y me callo muchas voces y a mí me gusta mucho el tema de la eficiencia, güey. De hecho, ahora este año empecé un programa de monólogos aquí en Creativo, güey. Y son monólogos que empiezan hablando de pendejadas y luego acaban en temas como este que estamos hablando. Ajá. Y un monólogo se llamaba ¿Por qué no existen las croquetas para los humanos, güey? Y yo digo, güey, al chile yo compraría croquetas. Al chile sin mamá supean ricas, sí. Y, güey, aunque no supieran tan ricas, o sea, si quieres, no sé, hacer ejercicio, ponerte en forma, tener una vida sana, mierda, pero ¿por qué, verga, no existen? Y llegué a ese punto de querer hacer todo lo más sistemático y eficiente posible. Claro. Pero es algo que también creo que ya voy a romper. O sea, ya llega un punto donde dices, ¿por qué, verga, quiero hacer todo tan... No, y si lo rompes te vas a divertir. O sea, para mí el punto vamos por ahí. Diviértete también de repente, güey. Nunca vieron la película. A veces te puede, justo como dices, te planta tus lineamientos y si no te escapas tantito de ellos, este, lo de las croquetas. Hay un ejemplo muy puntual de eso que acabas de decir. Pero años de croquetas, me mato, güey. No, pero ahí está la opción, güey. O sea, a ver, yo cuando quiero comer bien como casi lo mismo todos los días. Si me das croquetas, o sea, croquetas me refiero a que cagues cabrón. Los perros comen croquetas cagan verguísimas, pinches bolitas perfectas, se ven a toda madre, siempre tienen energía. Tú comes una puta hamburguesa y estás valiendo verga pues porque obviamente estás comiendo pura comida procesada. Porque no hay una croqueta para humanos que no sepa tan culera. Pero dale, escoger a tu perro si quiere hamburguesa o quiere croqueta, güey. Yo, por Dios, por Dios, te va a mandar a la verga las croquetas por más que caiga bonito, güey. Yo, por Dios, por Dios, podrías comer diario una hamburguesa de McDonald's. Diario, diario, diario. Desayunar, comer y cenar. La hamburguesa chiquita de McDonald's de 20 pesos, eso podría comer y cenar diario toda mi vida hasta morir. ¿Cuánto llevas con eso? Me acuerdo que me habías dicho eso en Qatar, güey. ¿Cuánto llevas con eso? Ah, te lo dije en Qatar. Sí, sí, sí. Fíjate. Estaban grabando un comercial para unas hamburguesas, ¿no? Ah, pues mira, güey. Por Dios, ayer pensaba, me chingué de cenar, estaba jugando Fortnite y me chingué una hamburguesa de 20 barros. Que qué puta deliciosa es. Y hoy en la mañana que no había desayunado, dije, no mames, cómo se me antoja. Hubiera pedido otra para calentarla y volverme a la comer. O sea, de verdad, nunca me hartaría de una hamburguesita de McDonald's. Qué cagado que mi cerebro está ya con ese programado de ese sabor, está cabrón, está delicioso. Y realmente, por lo menos ahorita, quizás si me hago unos análisis, voy a llorar. Sí, no creo de comer esa hamburguesita. No me siento mal, güey. Sí podría comer toda mi vida una hamburguesa de McDonald's. Yo tuve una racha de años de chilaquiles. Decí todos, todos, todos los días. Todos los días desayunaba chilaquiles. Muchas veces no comía y ya nada más cenaba. O sea, hacía dos comidas y la mitad de mi comida de toda mi vida por muchos años eran chilaquiles. Pero aún así, eventualmente sí me cansé. Sí. Me siguen mamando, siguen siendo así mi insignia de platillo favorito pero ya hubo un momento en el que dije no, sí, sí le quiero variar. Hasta los animales se cansan, ¿eh? Sí. Yo que soy muy animalero y que tengo de varias cosas, varias de las aves y así, se cansan, güey. O sea, es la misma pinche mía de Gerasola la ver. Sí, güey, ya la empiezan a ver como puta madre. Está bien callado. Nosotros como humanos teníamos tanta opción, creo que sería imposible, güey. Sí, más que nada por un punto de practicidad, güey. O sea, yo lo haría por temporadas pero chile sí me haría bastante sentido. De alguna manera, es el cereal, ¿no? Sí. Hasta se siente como croquetas. No quiero cocinar, me valió madre, así chingas su madre las croquetas. No, pero a lo que voy es que si tú comes cereal todos los días te mueres a la verga. Los perros comen croquetas todos los días y están al mero pedo. O sea, tiene que ser una croqueta que tenga todos los macros, que no sea tan, que no te lleve la verdad. No habrá ya alguna mamada que te vendan así en Génese, güey. Si hay al chile yohal. O sea, que solamente puedas comer una sola cosa y vas a estar bien, te vas a sentir chido. Pero ¿a poco sustituirías el placer de comer? ¿Sustituirías eso? No. Y tomé una masterclass ahora de fitness hace una semana, por eso me entró mucho el tema, güey. Y el vato hablaba sobre las dos instancias en las que el ser humano come. Y yo la veo de esa manera. Hay veces en donde yo como nada más para que darle los putos nutrientes a mi cuerpo y que yo me sienta bien verga. Sí. Y hay veces en donde comes por placer. Sí. Cuando quiero comer por placer, pues como por placer. Para mí es el 90% de la suerte. El pedo es que para mí también era muy común hace casi toda mi vida, güey. Es que, güey, somos dos suños tuneados platicando con una Cybertruck. Pero a la vez a mí a veces esas rigidez también me acaban castigando, güey. Claro. O sea, yo me imagino que de repente te la has de pasar bien cuando dices ah, mira, nunca había probado esto. Ah, mira. Sí, me quedó bien esta sudadera. Sí, sí, sí. En su caso, ustedes, o sea, acostumbran a disfrutar lo que les ha pasado con su carrera porque yo he platicado con algunos artistas. Me acuerdo que platicé con un güey que se llama Leiva y este güey tenía, bueno, un artista gigante en España, güey. Sí, sí, sí. Y el güey me platicaba esta, el güey me platicaba este día de que para que la magia siga funcionando como que no te tienes que creer lo que te está pasando porque si realmente absorbes lo que te está pasando, güey, o sea, el estar, en la Auditorio Nacional con dos fechas llenas, no tiene sentido, o sea, es demasiada la información que te va a acabar abrumando. Entonces, parte de perpetuar esa condición exitosa es decir, después el euro, después el euro, después el euro. Totalmente. ¿Ustedes así viven en ese piloto automático o sí se dan esos meses de decir a la verga, vamos a disfrutar todo lo que acabamos de hacer? Yo así vivo hasta que empecé a tomar terapia otra vez. ¿Así vives? Sí, güey, era horrible. Siempre es, este, debería estar increíble pero luego disfruto. Debería estar verguísima pero luego lo voy a sentir y ahora ya trato pero sí, siempre vivo en un eterno no mames que me está pasando. Sí. Yo siento que yo lo vivo más de, o sea, sí me lo permito pero yo más bien mi regla es no tomarme las cosas demasiado en serio, ni las buenas ni las malas. ¿Sabes? O sea, cuando pasa algo muy chido, no tomármelo tan en serio como para ya empecerme a sentir en la mera verga. Claro. Ni si me pasa algo malo, yo ya sé rendirme ante la vida y decir ¡ay, pobre de mí! Ni una ni otra. Ni buenas ni malas, ni un auditorio, ni una cancelación, ni un clip viral o un clip que a todo el mundo le valió verga. Ninguna de los dos lados tomártelo demasiado en serio. Sí. Sí, claro, porque luego te vuelves también un, o sea, acabas, en lugar de tú tener una audiencia, la audiencia te acaba teniendo a ti, güey. Sí. Te acabas haciendo un changuito que simplemente está bailando a lo que la gente está diciendo. Sí, creo que ese es el... Y esa separación es clave para tener una relación sana con esta carrera, güey. Sí. Porque en un principio para mí, por definición, decía, güey, ¿cómo va a tener una carrera sana si lo que, si mi éxito depende de lo que opine la gente de mí, güey? Sí, güey. Y lo tienes que separar a la vez y decir, no, 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 o sea, llegas a un punto donde dices, esto es suficiente de aquí en adelante. Claro. Pues no todo tiene que ser más y más y más y no vamos a... Exacto. Me siguen por ser así, porque así soy, así disfruto ser, entonces como que hasta ahí, les gusta una parte de ti, no están contigo 24 horas, por lo menos en nuestro caso, no en el que ya habíamos mencionado. Pero sí, o sea, es darles hasta ahí. Yo me he fijado en redes sociales que ahora ya he hecho un... Pues güey, me siguen porque les doy risa y porque tengo puntos de vista con los que empatan. Pero más allá de eso, no mames, es marcar esa línea porque si no, sí te vuelves loco, güey. Yo creo que un Robin Williams también por eso entró en una depresión total y ni siquiera le cayó Robin Williams, ni siquiera le cayó el peor a las redes sociales, pero era un pedo de hasta dónde ya la gente quería a ese Robin Williams, ¿no? Sí. O a ese Jim Carrey o a alguien así de grande, no me estoy comparando, pero con la comedia sí llega a pasar esa onda de hasta ahí les vamos a dar, güey, porque si no, ya no lo disfrutas tú tampoco, güey. Y también en su caso, creo que lo platicamos en tu creativo aquella vez que te dije sobre estos, tienen documentados sus primeros shows de stand-up, ¿no? Sí. Los primeros que daban y había un video, no me acuerdo en qué ciudad, güey, que fueron como cuatro o cinco personas. Es justo el que llevé a Slobo de invitados. Y me acuerdo que estaban los dos, pero tú lo habías subido a tu show, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tú ibas de invitados. Yo saqué como siete, ocho episodios y cada uno era con un invitado diferente. Y justo el más ojete fue Slobo. Que le metiste una lanota, güey, para documentar todo y en ese momento pues era apostarle cien por ciento a tu carrera. Sí. Teniendo esas anécdotas que el Chile no fue hace tanto tiempo, güey, o sea, fue hace, ¿qué fue? Siete años. Siete años. Por ahí. Y compararlo con lo que hoy en día están viviendo, claro, o sea, ¿cómo procesas algo así, güey? O sea, tener ese contraste y en tu laboratorio. Así como lo que te acaba de decir de que no me tomé demasiado en serio ese fracaso como para retirarme y dejar de seguir mi sueño de querer estar arriba de un escenario haciendo reír a la gente ni los momentos tan chingones que nos ha tocado vivir como para pensar que ya no tengo que seguir trabajando para que lo siga pudiendo hacer. ¿Tienen a lo mejor algún temor de que algún día se apague a lo mejor la fuente? Yo tengo la certeza. O sea, me refiero, por ejemplo... Nada dura para siempre. Pero no, no me refiero tanto al tema un poco de popularidad quizá, pero si su fuente de trabajo acaba siendo su cotorreo, llega un punto en donde ese cotorreo se acaba, en donde hablan de todos los temas, en donde cuentan todos los ángulos y se acaba esa fuente o no ven que sea cierto. Porque si graban 425 capítulos no cuidan las interacciones fuera de cámara para que no quemárselas. No, hay para que veas y nos mama y hablo por los dos. Eso está bien, cabrón. Nos mama el hecho de ¿y qué sigue? ¿y qué hacemos? ¿y ahora tal? Y lo de los especialitos y no... O sea, cuando es el hecho de hacer para crear cosas nuevas, nos fascina, güey. Creo que por ese lado no. O sea, por ese lado creo que estamos... Si acaso fórmulas y lo bueno que no... O sea, nuestra fórmula en el programa es tan abierta que no nos limita así cansarnos. En cambio, por ejemplo, tenemos otro programa que se llama ¿Qué prefieres? Con otros tres comediantes en el que sí ya los cinco como que dijimos ya se nos acabaron, ¿no? ¿Ya cuántos pitos más puedes tener en la frente para seguir preguntando ¿qué prefieres? ¿Esto o el otro? Yo justo les dije... O sea, siempre preguntaban que por qué no estaba y la verga en los episodios, pero sí llegó un momento en el que les dije, estirando la liga que ya nos reventó en la jeta hace dos meses pero nadie lo ha querido ver. Yo me fui alejando, güey. Entonces, como que eventualmente también se van dando cuenta que te ciclas, güey, y es una onda de en este puntual caso de ¿Qué prefieres? Ya murió, güey. Pero vamos a hacer esto y esto y esto y tenemos el mismo elenco y ahora pensemos esta otra cosa y ahora pensemos aquella. O sea, nos mama la onda de estar creando para hacer comedia. O sea, eso es chingoncísimo. Creo que más bien el miedo quizás sería que nuestra voz como tal ya les canse, ¿no? Porque entonces ya el proyecto que sea que te pongas tu cara ya murió. Sí, o sea, en cuanto a popularidad, güey, las cosas más exitosas que han existido en la historia del entretenimiento dejan de ser populares eventualmente. Eso siempre va a pasar. Sí. Eso siempre va a pasar. Y fantaseas en tu caso con un retiro así perfecto como el que tuvo Seinfeld, güey, yo más que en el cómo te vas hacia lo grande, no, yo más bien ya cuando tenga que llegar yo ya sé cómo va a ser mi casa, en dónde va a estar mi piano, güey, me va a hacer una cabinita de radio, radio local, AM, AM para 200 personas, güey. O sea, sí, sí, más bien no le tengo miedo al retiro porque cuando tenga que llegar, uy, yo ya me vi, güey. ¿Pero te ves retirado joven o no tan? Cuando tenga que llegar. ¿Y te ves completamente retirado o siempre con esa espinita de un no? No, siempre haciendo un alguito. Sí, yo tampoco me dan ganas de ser maestro. Ok. Ya tiene como unos años que ha sido como una idea que tengo en la cabeza y yo me acuerdo de mi maestro de teatro y me gustaría como que en algún momento ser el maestro de teatro de un par de generaciones. No sé por qué la docencia como que la he tenido ahí en... Y el teatro también, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, no quisiera yo ser el de geografía, nada más de un balazo, güey. Perdona a todos los maestros de geografía, pero... Era un look. Toda la historia que se presta más a la interpretación en geografía, ¿qué le haces, güey? Ahí están las putas fronteras con la montaña de la verga, güey. Coloreo y aprendete a la verga, no mames. No, creo que ahorita en clase de geografía estén teniendo debates de Israel y Palestina, no, es nada más, mira, aquí siempre hay pedos. ¿Se llamaba así o se llama así? Sí, pero... ¿Viste el pedo que se metió Mr. Beach de... porque subió un video y que en el video puso un mapa y que ese mapa asumió distribución geopolítica y lo atacaron raza de distintos países? ¿Qué cabrón llegar a ese punto en donde, güey, tú subiste un puto mapa a tu video como toma de... Le piden demasiado a un cabrón de 26 años. Te metiste a internet y pusiste ahí mapa. Sí, sí, sí. O sea, güey, no estabas queriendo hacer un punto por medio de tu mapa, güey. Sí, no sé por qué, eso también es algo que me gustaría hacer en algún momento en el que Chance siga trabajando, pero llevándome la más leve con mi trabajo, digamos, de entretenimiento. Ya. Pero fue un... Tuve un maestro en particular que además creo que tuvo un impacto muy chingón en mi vida y era un espacio en el que yo como niño me desarrollé muy cabrón y me gustaría poder ser parte de eso ahora desde el otro lado en algún punto en mi vida. Dos generaciones de morrillos en las que yo sepa que a cuatro morros que estaban bien perdidos les ayudé en algo. Sí. Qué cabrón porque el Chile qué impactantes acaban siendo los buenos maestros, güey. O sea, esos maestros buenos que son desgraciadamente la minoría pero también ese contraste hace que los aprecies todavía más. Que tienen un impacto. Hasta la fecha te acabas acordando de su voz. Sí, güey. Que tienen un impacto hasta más cabrón que familiares. Claro. O sea, que de repente tienes un tío que aunque lo viste todos los domingos toda tu vida no tuvo el impacto en tu vida que tuvo un buen maestro. Sí. O para mal. No, güey. Ese tío la idea es que lo dejes de ver. Ese impacto rosó. Pero... ¿Cómo te has retirado, güey? Güey, o sea, yo lo pensaba hace unos días conmigo mismo sentado viendo mis pajaritos decía güey, si yo hoy por hoy nada más tuviera que ir a grabar Cotorris y subirme al escenario ya no salía de mi casa para nada. O sea, yo me veo igual. ¿Pero qué tan lejos te sientes de eso? Pues, todavía lo veo lejano. No, o sea, me refiero a en tu rutina semanal. Ah, ya. Es lo que haces. Cada vez lo hago más. Cada vez me vuelvo más ermitaño. Sí, o sea, disfruto muy poco salir, güey. No me gusta nada. Nada salir. Como que siento esta ansiedad social que ahora me me pega más que antes. Entonces, yo creo que retirado sí me veo en la punta de una montaña, güey, en una casa con mis hijos y transmitiendo así. Siempre me veo echando desmadre, güey. No sé por qué así lo proyecto, pero... Sí, yo también. O sea, la cabina de radio es para eso. La de mi piano y la cabina. De ahí me conecto como el estaca y videgaray que el estaca desde Chicago, güey. No han dejado de cagarse de risa, pero pues ya el estaca, digo yo, vamos a la virga, yo que estoy en Chicago, güey. Pero retirarte la vida pública, güey, nunca... Eso estaría padre también. Yo sí. A mí me encantaría que solo fuera el programa. Sí, güey. Y ya, como que eso es lo que saben de nosotros, el programa ya. A mí cada vez que hay un chisme negativo, dices, perdón, güey, cada vez que hay un chisme negativo, o sea, algún de... ¿Vieron que la costa riza dijo tales? Ah, verga, ¿por qué no solo se ríen y ya, güey? Eso es lo que más... No nos molesten. Lo que más nos ha disgustado sin duda de toda nuestra experiencia de lo que ha sido el salto a la fama. Sí, claro. Ojete es lidiar con eso como si te estuvieras divorciando y tuvieras a decenas de miles de hijos que te están diciendo pues mi mamá dijo esto y yo compino esto y... Y si que es culpa de ellos, es un fenómeno que se da porque así es, güey. Por eso hablábamos hace rato también de los perfiles que han tenido tremendo éxito de puro mostrar su intimidad. Pero creo que nosotros somos todo lo contrario. Nos encantaría que nada más nos fueran a ver en vivo y que se rieran con el contenido y hasta ahí. Sí. Y acaba siendo también una ironía de cierta manera porque en un principio buscas precisamente esa atención y llega un punto donde dices, güey, o sea, ya no quiero esa tipo de atención. Nada más quiero vivir en mi programa y no tener que estar pensando en que vas a sacar un clip y lo vas a poner en un contexto que se vea de la verga y de repente vas a tener grupos radicales inventándote la madre y no costó la verga. ¿Vieron que Slobo dijo que es muerte a las... No, pero era porque tal cosa y era un chiste. Sí, güey. Sí, eso me atormenta todos los días. Sí, sí, sí. Sí. Entonces por eso creo que si yo pudiera es el público que ya sabe que decimos mamadas, güey, que entiende que es un pedo cero aprensivo, no es personal porque ni conocemos luego a la gente a la que le cae el saco de lo que decimos. O sea, si yo pudiera nada más subirme al escenario y grabar podcast con este güey, a la verga, sería mi ideal. Sería el mundo perfecto. Sí, estaría verguísimo. Yo hasta por este mismo concepto me he aprendido a tragar mis palabras con respecto a... He opinado de repente de creadores de contenido de las que digo ¿y qué se supone que hace esta persona? Nadie sabe qué verga hace esta persona. Y entonces a percepción de un chingo de gente incluyéndome en algún momento es un... Les cayó del cielo. Son tremendamente famosos nada más por absolutamente nada y ahora les respeto muy cabrón el aguante, güey. Yo con dos días de que se quieran meter en mi vida personal me la paso ojete, güey. Esas personas llevan años de monetizar su vida personal y abrir las puertas a opinen lo que quieran para bien y para mal y la razón por la que les va bien y lo que les respeto es qué puto aguante, güey. No podría vivir un día de esa vida y me atormenta que se vuelva eso. Claro. Pero también hay gente que toma la decisión consciente de precisamente hacer que su contenido sea su vida personal, güey. No, no, claro. Y a mí eso se vuelve... Para mí eso se vuelve muy, muy riesgoso porque el día que te lleve la verga te va a llevar la verga en todos los sentidos, güey. En todos. Y se te acaba todo. Sí. Sí, güey. No, jamás lo haría pero por eso ahora lo aprendí a respetar porque qué huevos, güey. Sí. Qué huevos, güey. Y a ver, ¿eso se lo anticipaban o se empezaron a dar cuenta obviamente que eres en un vergo en pandemia que a mí también me tocó ese fenómeno y de repente sales a la calle dos años después su podcast de haber empezado estaba en otro nivel el mío igual y sientes una diferencia en calle considerablemente ¿se anticipaban ese tipo de cosas de las que ahorita estamos platicando? El sentirlas así no. Igual sí anticipaba durante la subida que sí, justo en pandemia fue chingoncísimo gracias a Dios pero sí anticipaba el puta va a ser más gente va a haber grandes madres quizás te van a atacar aquí por tal lado pero no como que no puedes anticipar el sentirlo así, güey es de la verga se siente horrible o sea, cuando ya tienes tanta atención de cosas que no quieres que la gente esté poniendo atención güey es solo ríete lo que estoy diciendo y ya, güey o sea, creo que no puedes anticipar el sentimiento de la presión de un Big Brother eterno, ¿no? Era exactamente lo que yo estaba pensando o sea, todo el tiempo estás escuchando en tu cabeza Big Brother este mami se metería en un reality así tipo Casa de los Famosos y yo güey, yo tengo pesadillas en donde estoy ahí no, güey si tengo pesadillas respeto a la gente que se metió, güey y que estuvo ahí sí, no mames no, no de nuevo ese respeto que le tengo a la gente que manejas bien cabrón ese pedo no mames sí, sí, sí yo no conozco a Sergio Mayer no te puedo hablar ni bien ni mal de él pero qué maestría para llegar a jugar a un reality show, güey qué cabeza tan fría qué chingón lo dominó o sea, qué huevos de llegar a exponerte así a un reality y que lo puedas lograr y salir avante, güey sin sesgos en tu cabeza ahí de y aparte tanto tiempo, güey sí, cabrón eso ¿cuánto tiempo duró? 60, 70 días no mames 70 días estaba ahí encerrado no, no mames y no es como los de Mr. Beast que son 10 mil dólares diarios en el supermercado no, no, güey pues justo vení escuchando ahorita en el radio justo a La Corneta que obviamente bien fan, ¿no? y estaban hablando Gabby Camiel estaca de la nueva serie de Netflix de los juegos del calamar que replicaron y que ya hubo demandas hubo demandas sí, de personas que se lastimaron se lastimaron y que sobre todo estaban con cuasi hipotermia en el llamado del primer juego dicen que el de Green Light Red Light duró creo que como 13 horas una cosa así te lo hacen pasar a ti como que fueron 6 minutos yo no vi la serie, güey pero si la conozco muy divertida pero ahí te va lo que dijo Netflix y con los huevos con los que contestes ay, pendejos son 4.5 millones de dólares no iba a ser fácil ganarlo no se pasen de verga si quieren chingar chillen, güey pero te voy a demandar porque me dio frito ahorita que estaba corriendo na mames también la cultura de las demandas en Estados Unidos sí, güey se presta mucho para sacar esa cantidad de lana sí, güey bien cabrón sí, porque funciona sí, claro si funcionara aquí en México todo el mundo también lo haría, güey sí güey, ¿tienen ustedes la memoria de la primera vez que se conocían? o sea, la primera vez que hablaron ese cotorreo ¿cómo fue, güey? en el Beer Hall me da como perfecto afuera de la ventana nos caímos bien pero le parecí mamón porque le dije que porque yo creo que me quería preguntar así como de, ¿viste el partido? y yo de, no, andamos foot y así como que dijo al chile como pajarito desde mi privilegio no te hacen te ofrece y dije sí, sí, sí y voy a platicar con él más en el stand-up que siento que sí hay mucha cultura tipo box de, de si tú no vienes directamente de sufrir qué verga haces aquí no, güey sí o sea, ahí ahí te los tienes que ganar partiéndole su madre en el escenario te tienes que subir dar más risa que ellos y ya luego dicen ah, pues el Fresita Alarma pero me cayó de huevos o sea, de cajón me cayó de huevísimo fue muy fácil conectar con es lobo cuando los demás te pelucean te encuentras a otro de, güey ¿cuál es tu código postal, güey? ¿no te pasa que como que huele feo, güey? y fuimos muy afortunados de que como nos fue bien ya también pudimos desprendernos de cualquier intento de tener que que caerle bien a alguien bajo los parámetros de quién es una persona que le cae bien ¿sabes? pudimos nada más decir ah, pues a huevo, güey nos podemos ir a hacer nuestras carreras sin tener que mamársela a nadie tú y yo nos llevamos de huevos ya tenemos un público y creo que ahí es donde la mayoría de la banda nos dejó de ver sí pero sí te da una o sea, llegar a ese punto sí te da una libertad de pues también en un principio estás empezando estás viendo cómo es el pedo no sabes qué comportamiento tomar y eres esta malaña de inseguridades claro, güey y hoy en día aprecias esta simplicidad que te da el panorama de decir, güey con esto tengo, güey o sea, está bien esto me gusta esto estoy haciendo ya no tengo que intentar hacer otra cosa que no me guste y eso viene con la edad estaba hablando hace poco también con Nacho Redondo y hablábamos sobre precisamente lo lo difícil que hoy en día es decir que sí, güey a tus treinta y tantos años decir que sí a algo ya se vuelve muy selectivo y eso es crecer o sea, realmente saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no y eso obviamente también tiene sus desventajas porque también te cierras a muchas cosas pero te da una libertad de escoger cómo va a ser tu día totalmente de acuerdo, güey sí yo llegué hasta a viajar con gente que no era ni cercana a mí por decir uy, este viaje capaz sí me puede hacer más cercano a estas personas y ya luego dije qué tal que ahora ya nada más viajo con a quien yo ya sepa que le caigo bien claro y no que voy a ver si le voy a caer bien sí fue muy liberador luego me daba remordimiento a tantas cosas a las que me invitan y digo que no, güey pero no, güey no me gusta porque tendría que ir a pasarme la mala a convivir con gente que no es nada en contra de la gente con la que voy a convivir pero pues no empato en casi nada en un ambiente que no me gusta y en un principio pues sí, güey claro, para subir te toca te toca huevo tienes que convivir con gente de la verga escuchar cosas horribles, güey de verdad discursos de personas que de fondo sí creen cosas ojetes, güey sobre todo en el mundo de la comedia la neta es que sí, güey o sea, hay gente bien mierda, güey bien mierda y poderte separar de ese ambiente puta, es una delicia hay bandos o grupos en la comedia sí, todavía o sea, de ciudades o sí, o sea, digo creo que siempre existió los regios y los chilangos después entre los chilangos cuando salieron los mitos dejaron de existir las fiestas en las que se juntaban todos aunque fueran de diferentes bandos hubo un rato en el que en la comedia todos de sus respectivos shows ya fuera que vinieras de gira o que salieras de otro bar o de un teatro o lo que sea todos se reunían en los mismos lugares después hubieron un par de mitos en ese tipo de fiestas entonces esas fiestas dejaron de pasar la gente se dejó de ver y ahí sí creo que se empezó a segmentar un poco más pero más como grupitos de amigos en recreos o sea, tampoco es como que no convivamos pero pues sí sí hay bolitas y también lo que sí que siento que ya es el nuevo o sea, hasta hasta unió más a los chilangos y a los regios el que ahora hay comedia woke sí eso sí que chinguen ahora ya hay woke medic sí y eso nos surra y eso nos surra a todos los que damos risa ese movimiento cuando surge hace uno, dos años tres años o sea, cuando empieza a haber más en la comedia lo notas como siempre después de la ola que surge en Estados Unidos ¿no? en la comedia nada más no en el movimiento woke como tal sí pero en la comedia sí lo sientes venía de Estados Unidos se veía venir pero lo que da esperanza es que en Estados Unidos ya murió ya murió entonces yo creo que eventualmente tendría que morir no, en México en México nunca nació quítese a la verga cállese sí, bueno pero en Estados Unidos tampoco nunca fue exitoso no, sí no o sea, la comedia woke nunca llegó a su pico pero sí pero sí movió la industria la movió, exacto se tuvieron se tuvieron que bajar las cortinas de muchos hogares cómicos para no, a ver, ahorita ahorita más tranqui ahorita más tranqui ¿sabes cómo lo asemejo, güey? me llegó la vez que estábamos sentados ahora que fuimos con Franco a grabar, güey estaba el profe Alex Lora y nos estaba platicando a verguísima yo la conocí también hace como tres semanas en un avión, güey no mames es un tipazo, güey me tató muy bien el vato es un tipazo yo no puedo creer que sea alguien tan cabrón como ese güey sea tan chido pero justo me acordaba que en épocas de Abandarop el rock era bien clandestino underground, güey literalmente underground y con la comedia empezó a pasar eso, güey los pinches woke nazis ya de repente dijeron cabrones esto es lo que da risa y todo lo demás a chingar a su madre pues tenías que hacer comedia ahí de puta y no me vayan a grabar, güey y empezaste a sentir este miedo de ya lo que estoy haciendo está mal que afortunadamente el sentido común este cayó en la mayoría de la gente y se dan cuenta que pues sí igual tu discurso sí empata con lo que yo creo pero no me está dando nada de risa es que más que afortunadamente es que era innegable que no era fue lo que está pasando con Disney y Marvel lo del capítulo en el momento en el que ven que no pueden pagar la renta con likes de Twitter, güey sí, es innegable ahí te das cuenta que pues no por acá va nueva la cosa, güey no vamos a sostener ni a la marca con la que hicimos campaña ni voy a poder pagar mi renta ni voy a poder convocar a personas a shows porque lamentablemente por más likes que me estén dando en Twitter en la vida real nadie llega y de verdad, güey de verdad hoy por hoy yo sí considero un imbécil al que se ofende por un chiste un completo imbécil o sea, para mí sí tiene una mentalidad cerrada mediocre chica que tu día se afecte y se vea este nublado porque alguien contó un chiste si me parece que eres un imbécil regresamos al podcast después de una parada técnica Sopranos es una gran serie una gran serie y esa serie hoy en día en retrospectiva se le atribuye mucho a ser la primera serie que popularizó el personaje del antihéroe o sea, el protagonista antihéroe Tony Soprano es un mafioso y es el protagonista de la serie y gracias a ello se dice que salió Breaking Bad Dexter y otras series en donde el protagonista es un antihéroe pero está muy bien hecha hay mucha camada de actores que salían en movies de mafiosos mucho de lo que agarraba Scorsese bien cabrón en la de la de Goodfellas salen un chingo como que para las pelis y series de mafiosos agarran de un pool de 20 Joe Pesci Joe Pesci es Harry Potter del de los mafiosos ese güey chingo a mi madre es mafioso algo tuvo que ver algo ha hecho el cabrón si Frank Sinatra estaba conectado con la mafia que Joe Pesci no pero no creo que sea mafioso porque sale de policía en la de mi pobre angelito eso sería un mafioso ni en película saldría como policía que es muy interesante el que lo convencieran para ese papel yo no sabía yo la vi hace poco la de Home Alone y dije a la verga Joe Pesci ¿sabías a quién le habían ofrecido primero? ese papel a Robert De Niro ¿no está? Robert De Niro dijo no es que yo me acuerdo que vi el episodio de The Movies That Made Us de justo Home Alone pero no recordaba ese dato que peliculota es Home Alone no mames o sea que entretenida está que tiene que pasar para que se clave generación tras generación ¿no? si está muy cabrón lo de mi pobre angelito si es impresionante es los noventas esa película es los noventas bien cabrón si güey que otra movie no hay año y bueno la de Elf a mi se me hace muy buena Elf es brutal es brutal güey el Grinch el Grinch es buena película pero la de Elf a mi yo creo que me Elf es brutal Elf también es otro de esos casos y salió en la edición navideña de The Movies That Made Us que también fue muy cagado convencer a ¿cómo se llama? el que le hace del papá de Will Ferrell James Caan James Caan James Caan que también era como la primera vez que hacía alguna mamada fuera de roles serios güey lo abofeteaba a Will Ferrell y James Caan se sabía que era un hijo de su puta madre o sea en el set era de los que llegaba de la vieja escuela güey de Charlton Heston y así llegaba grababa y se iba bien envergado y el dicho Will Ferrell lo cacheteaba tiende a premiar muy bien meter a actores serios a películas de comedia porque ayuda a anclar un poco a la realidad un poco todo el ambiente y permite que la persona que está haciendo comedia se vaya todavía más a la verga sí güey les funcionó muy bien por ejemplo en Brooklyn Nine-Nine el capitán Holt era un actor serio nunca había hecho nada de comedia y por eso también su performance es así en por ejemplo Step Brothers el que le hace del papá como se llama este güey también es un actor serio brutal no sé si no me acuerdo pero sí bueno ustedes en casita saben ustedes siempre saben más que nosotros Step Brothers has visto esa película güey yo creo que esa es de las o sea top 3 películas más chistosas que hay no puedo o sea no puedo parar de reír cada vez John C. Reilly John C. Reilly ah no no John C. Reilly es no Richard Jenkins sí 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 de hecho John C. Reilly sí es cagadísimo pero de hecho John C. Reilly sí actúa serio muy cabrón también pero no Richard Jenkins no sí 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 es otro que también es como de puros roles pues serios de actuación dramática y le pones a este par de pendejazos en un mismo set y ayuda a que los ridículos que son que son ellos al actuar en estas situaciones pues todavía lo llegues a ver como como algo real y no que te pierdas tanto en la fantasía de la pendejez oye pero perdón a mí a la inversa me gusta mucho comediantes haciendo roles serios se me hace verísimo Jim Carrey haciendo por ejemplo drama se me hace una puta Steve Carell también ha dado clases sí ustedes se ven en algún punto haciendo algún proyecto que no sea comedia me mamaría siento que estaría bien ver ¿han actuado los dos en películas? yo en peli no en serie yo en peli una vez tuve la chance yo el cine ahora que lo recuerdas ya de más adulto que te das cuenta cómo fue tu infancia el cine solo el cine me mamaba el cine sí me encantaría en algún momento estar involucrado en dirección en producción en actuación en algo me encantaría guión siempre también ese punto de llegar a voltear a ver otros medios de arte y admirar un ver su trabajo está bien chingón me estabas contando ahorita qué te pasó con los videojuegos güey a mí también yo no jugué videojuegos durante 10 años para dedicarme a hacer videos en esencia y hace poco empecé a retomar otra vez los videojuegos y vi cómo avanzó y dije a la verdad güey yo estoy impresionado con juegos que salieron terminé el Bioshock hace poquito que el Bioshock salió en 2007 yo estaba mamado desde que güey salió en el puto 2007 y con eso estoy impresionado empecé el Skyrim jugué los de God of War ya viste el trailer de Grand Theft Auto 6 vi el trailer de Grand Theft Auto 6 jugué el pasado ese también en Playstation God of War qué tal se ve güey los dos de God of War nuevos son una puta joya impresionante en la manera en la que cuentan la historia sí güey la música cabrón sí todo todo es precioso yo volví a jugar Age of Empires güey el 4 que es el que más jugaba de Chavito es el que le ponías el código que salían carros ajá ¿cómo do I turn this on? ese era el código para los carritos ese era un puto juegazo y Modern Load Modern Load era otro también para Robin Hood Timber era para Madera sí Robin Hood era para Oro qué juegazo un juegazo ¿cuánto duran las partidas de Age of Empires? es que puede durar o sea puede durar media hora puede durar horísimas güey porque puedes tú crear tu juego puedes elegir campañas que ya están preseleccionadas y ahora que yo lo veo más como ya de adulto güey porque cuando lo jugaba más Chavito no caía en 20 pero ahora es la campaña de Julio César contra los bárbaros qué verga claro que lo quieren jugar no mames ya me hiciste ganas de jugar sí güey está verguísimo ¿en qué lo estás jugando? ¿en PC? en PC y está bien chingón porque no es nada más ir y romperte el hocico como yo lo decía de Chavito 200 mil soldados y rompas no ahora es posiciona tus arqueros acá para que tengan vista y espacio a la hora de atacar deberías de jugar uno que se llama Civilization me han dicho muchos es el predecesor de Age of Empires creo está muy bueno ese también te puedes tardar una vida ese todavía te pasa todavía evolucionas mucho más que Age of Empires sí y ahí no hay tanta guerra no es tanto de putazos de doble click y dale un machetazo ahí es más de estrategia levanta un cabrón pero si te gustan esos ahorita que te bajaste tu compu y que has de estar bajando un chingo de juegos bájate Civilization a huevo nunca jugaron su Tycoon por ejemplo claro su Tycoon es la primer persona del mundo que me dice era mi puto juego favorito yo me acuerdo que mi papá jugaba y mi padrino jugaba iba a casa de mi primo a quedarme a dormir y veía a mi tío jugar y tenía un pincho lógico de te mamaste no no mames y es un juego muy didáctico cabrón y te enseña mucho un vergo a administrarte a cómo invertir tu lana sabes que qué animal de repente va con qué clima con qué plantas o sea es un puto juegazo es un puto juegazo si su Tycoon ya pregunté si te puede todavía jugar yo tengo un Excel de mi vida y se llama esa pestaña que dice Master es el Excel de mi vida ahí tengo mis ingresos desde el 2016 no conozco una persona más eficiente que tenga que pedir hace poquito también empecé con el tema de fitness de hace como 3 años tengo la cantidad de calorías activas que he quemado desde el 2021 hasta la fecha en un puto Excel es un control muy caro es el puto Excel de mi vida ahí está mi vida y eso la premisa de ese Excel la saqué de su Tycoon o sea el reporte que te daba desde ahí empezó para mí una obsesión de generar algo así un juego de su Tycoon sí sí su Tycoon lo pondría como en los juegos más didácticos también pues todos los de esa camada yo me acuerdo que jugué Sim City también era muy bueno había uno de golf el de Sid Marius de golf estaba bien cabrón también eso no lo recuerdo también hacías tu campo de golf pero te enseñaba un vergo sí wey te enseñaba nuestra arquitectura estaba bien chingón yo me acuerdo que me pasaba horas construyendo mi casa y ya que la terminaba ya dejaba de jugar como que no me gustaba la interacción pero construir la casa era chingoncísimo pinches juegazos pero cuidarlos como Tamagotchi a mí tampoco me atrajo nunca pero es muy divertido estarlo construyendo sí y es un perfil muy específico o sea al que le guste ese tipo de juegos creo yo que es una habilidad que te ayuda mucho en la vida o sea yo por ejemplo me acuerdo también en FIFA 2005 no creo que tenía el FIFA 2005 en Gamecube y yo jugaba o me metía en modo carrera y en lugar de jugar simulaba todos los partidos iba anotando estadísticas entonces tenía un equipo que tenía no sé 20 años de trayectoria y te podía decir los goleadores históricos de una puta simulación de FIFA 2005 y hace poco estaba en casa de mis papás y empiezo a abrir como mi baúl de recuerdos y me topo con la libreta y veo a los pinches jugadores y pues en ese entonces en 2005 jugaba Ronaldo o sea estaban sí sí los de esa cámara sí 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 Toti sí sí y era eran la lista de datos no mami desde morro te empiezas a dar cuenta de lo que te acabas dedicando sí exacto pero no te cae el 20 hasta después en su caso qué actividades por ejemplo detectan hoy en día mi admiración por ti se está convirtiendo en preocupación eso sí está estás bien no güey era muy te la puedo chupar eres muy rígido sabes todo llevas todo hay un control muy muy era muy güey hacía de morro también en esas mismas libertas hacía torneos de hack y sack de dominar y eran como 20 participantes de 20 países y yo era los 20 güey y me acuerdo que incluso cuando dominaba la bola decía voy a agarrar a la personalidad de un francés y lo dominaba y anotaba la verdad y como MC dinero y oh yeah cua catasar eras tus propias skins era como muy muy obsesivo con los números desde bien morro güey justo ahorita lo que dices de qué actividad es la que te hacía que te cayera el 20 a qué te ibas a dedicar completamente el cine güey sin querer consumía todas las películas que existían de comedia tanto mexicanas como gringas todas 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 sin saber que muchos de ellos eran estando peros después te vas dando cuenta y dices mira también el cine ahora que lo consumes de adulto las películas te empiezan a saber diferentes totalmente he visto muchas películas últimamente que he apreciado mucho más ahora que estás más grande y al revés hay unas que me gustaban mucho pero por su simpleza quizás ahora ya no me gustan tanto exacto y otras me pasó con Dave Chappell tal cual o sea es el mismo ejemplo con las películas yo Chappell no no le encontraba la gracia hace ocho años que Ricardo me decía que tienes que verlo pues este güey se había consumido todos yo nada más veía Fluffy que nada en contra de Fluffy pero Fluffy es muy de de observar muy por encima claro Chappell ya no mames o sea ya ya se meten o sea ya hace combinaciones de observaciones güey de de dónde sacó eso sí está muy cabrón con las películas me pasa ahora también lo mismo sí el conocimiento teórico ya las empiezas a ver y las vas desmenuzando o sea de entrada de morro nunca vas a un a un una película a pensar órale con tan poco dinero hicieron eso exacto o sabes o sea ya de repente dices güey no mames o sea tener el dato y a ver el director o el realizador de la película ya es alguien con el que tú te puedes empatizar directamente exacto es de tu edad a lo mejor es más joven y dices verga o sea cómo hizo eso ese bate cómo lo puedo yo aplicar a mi carrera porque en esta carrera del entretenimiento hay un verbo de maneras de expresar algo güey tal cual qué cagado güey y te genera inspiración bien cabrón cosas de cuenta yo siento que a mí nunca me gustó lo que yo percibía como el cine mamador ajá y y ya un poco más grande ahora me gustan mucho las pelis de Wes Anderson que muchas personas dirían eso es cine mamador pero justo porque ahora lo veo con otros ojos en los que tal vez desmenuzo más las cosas de que estoy viendo que está haciendo visualmente el güey es una verga y la intención que hay en hacerlas cuando chance y y y más morri y uvia a los 14 no dices qué fotografía no mames qué filtro le puso es que impresionante la simetría ajá tal cual tal cual la paleta de colores cuando vas a decir la paleta de colores luego a mí me pasa con hasta con familiares directos mucha gente se queda estancada en su pensamiento de 15 a 16 años y está bien cabrón como no acepta más no ve más no descubre a ver a veces te pasa con ciertas personas que eran amigas en tu escuela que hablas con ellos y te lleva una máquina del tiempo de wey no quiero ser otra vez ese wey ajá sigue siendo ese mismo pendejo en ese momento estabas en tu etapa de descubrimiento porque eras un adolescente pero a tus 35 sigues con esa línea de pensamiento y esa forma de ser si está bien cabrón me pasa con familia directa les intentas poner una película un poco más mamadora como dice Ricardo bajo sus ojos no no tus pinches mamadas tus putas porquerías no tus dos horas de toda la estupidez está bien yo antes me negaba a ver cosas que no entendiera es así como de coreana wey mete se la por el culo wey y ya ahorita o sea hay muchas pelis coreanas analizas la propuesta que traen y ni siquiera las veo traducidas no te chingas el coreano con subtítulos para que tampoco te vayas a perder la intención de esos diálogos exacto y de la actuación que quizás suena muy mamador a oídos del eslobo de 15 ahorita escuchar esto pero es total hace todo el sentido del mundo es así y también porque al Chile tenemos un trabajo que nos da el lujo de encontrar en estas películas algo práctico para nuestro trabajo totalmente o sea de repente te gusta una escena una película y es a la verdad quiero empezar mi especial con un tributo de esa escena o sea es algo en el que genuinamente puedes rescatar algo para aplicar en tu trabajo a diferencia de una persona que quizás un contador le preguntes vamos a ver una película de Ed Fincher te va a decir pues bueno vamos a verla pero no me sirve ni para pura verga te pones la de Ben Affleck nomás el contador tú si tienes esa capacidad tú si tienes esa capacidad de decir wey esto lo puedo aplicar en mi vida wey hace cuenta sobre todo creo que nosotros tenemos un ojo muy clínico si estamos viendo un especial de stand up claro nosotros que hemos estado de ese lado que nos han grabado diferentes directores diferentes producciones nos hemos grabado solos hemos presupuestado todos nosotros ya que lo ves desde donde nos ha tocado vivirlo puta yo ahorita veo un especial y me estoy fijando en el material del que estaba hecho la cortina wey en el donde pusieron las luces como fue el acomodo de las cámaras que tipo de cámaras usaron cual fue el presupuesto porque lo que dices ahí ya yo digo le voy a aprender de todo lo que yo estoy viendo para aplicarlo conmigo y lo que hizo de algo de que vi con Zack Snyder empatizas mucho más con el producto final y con la gente que estaba detrás porque antes es muy fácil decir que puta mierda nada que cagada pero justo dices analizas todo lo que hay detrás y lo empiezas a ver con otra óptica ah se rifó aquí por esto esto si lo se dio chido se mamó como resolvió esto se mamó como resolvió aquí si por eso luego se te hace muy fácil comentar esa puta mierda que pero wey hoy por hoy por pura experiencia y porque llevamos haciéndolo 12 años subiéndonos al escenario de manera constante sería una sorpresa que alguien en comentarios supiera más que nosotros estando pues creo que todavía me llama más la atención eso que dices que pasa ahora con el cine con eventos en vivo porque ahí todavía sabemos más que de cine creo que le sabemos más a lo que es producir y nosotros producimos algo muy sencillo el estando pues relativamente algo sencillo de producir que se escuche perfecto que se vea bonito y que me vean bien pero luego ya sabiendo lo que cuestan las cosas cuando has jugado con algunos elementos de producción el ir a ver un espectáculo como un concierto de Beyoncé wey te dimensionas 10 veces más todo lo que está en juego allá adentro para hacer algo tan cabrón como eso por algo caes en 20 de que Beyoncé lleva tantísimos años en la punta del éxito wey por todo lo que hay detrás de producción que como Chavito igual te das cuenta pero ya que te dedicas a esto claro no mames saludos a Beyoncé sabemos que ve creativo Beyoncé 400 eso luego eso luego es lo feo de cuando hablas porque hablas luego bien mal tal yo estoy seguro que el clip si le va a llegar qué problema ya está y se va a enojar si algo a mí no me gusta pero nadie le va a mandar el clip a Beyoncé nadie se va a mandar y nos va a decir Beyoncé oye wey gracias ahí por el florazo en creativo tú crees que Beyoncé se despierte en la mañana y se mete a sus redes de que qué pedo que está pasando no querido no por supuesto eso ya es el siguiente nivel o sea un Dave Chappelle de ya que te valen verga las redes sociales eso me encantaría aspirar por favor público eso es el sueño sigan admirando lo que hago sí yo creo que si hubiera ahí un documento que nos firmara nuestra audiencia de si ustedes dejan de tener Instagram vamos a seguir yendo a los shows los dos los cerramos a la verga ya ya o sea yo yo apenas me cayó el 20 de la presión que me daba antes subir algo a Instagram es por por qué necesito subir algo a Instagram wey me vale verga subir algo a Instagram la realidad es que me vale verga subir algo a Instagram pero tengo que subir algo a Instagram porque necesito el engagement necesito vivir que de repente una marca me diga wey aviéntate tal claro claro pues sí wey claro pero imagínate vivir de un especial de Netflix wey que te caiga tu lo que X cantidad de lana por hacer un especial al año no mames ese es el sueño y además que sabes que nunca vas a tener que grabar un Milwaukee nos vemos mañana en no wey todavía llega en San Luis Chapelle ni se entera cuando sale el flyer y las fechas van a estar llenas claro wey ese es el sueño como llegó a ese nivel Chapelle o sea años y años y años pero pero como empieza la promoción boca en boca obviamente Chapelle Show lo lleva a la verga y cuando se llega a hacer la renovación se retira justamente en ese punto Napoli no en ese punto de Benito Juárez por ejemplo en donde se va a la verga y esa ausencia también alimenta un chingo de la leyenda gran parte de porque todos queremos ver a Luis Miguel es porque es el león del zoológico no sale wey no sale nadie lo ve esa es la ironía de todo eso claro wey claro en un mundo en el que ahorita estamos acostumbrados a ver a quien sea wey puedes toparte a Putin ahorita casi casi alguien así como Chapelle que es tan místico tan tan puntual en sus apariciones puta si la mejor manera de rogar atención es no pedirla wey claro o sea si no la pides la gente gravita cuando empezamos a decir que no a un chingo de cosas cada vez nos ofrecían más dinero por hacerlas era como no mames porque nunca vi las cantidades cuando si quería que también ese es el pedo que vives bajo el mismo sistema operativo de cuando empezaste y cuando empezaste tienes que justificar porque te estás dedicando a eso todas esas oportunidades las tienes que aprovechar pero llega un punto en donde si llegas a ese punto en donde te va bien dices a la verga o sea ya no tengo que estar diciéndole que sí a todo porque voy a reventar no ya eres mucho más selectivo Chapelle ahorita yo creo que puede no hacer nada en 10 años saca un especial y todo el mundo iría a verlo yo creo que parte de su éxito si es la agudeza mental que tiene la forma en la que piensa distinto a los demás es The Goat o sea él si es distinto y no nada más vas a escucharle sus chistes ya también es hasta ahora de qué va a decir y es un preacher más que un porque si si es una si es una crítica muy muy incisiva pero con muchísima risa hablando de la comedia woke de alguna manera él aunque no es filosofía woke le ha entrado desde hace muchos años ahí te van mis ideas y mis críticas y mi forma de ver la vida pero acompañada de chistes y eso es lo que admiro mucho a él nunca le hicieron y lo cabrón de Chapelle te estás cagando de risa del puntazo mi pregunta es tú eres Chapelle tú crees que Chapelle va a sacar su próximo especial y está pensando que puta soy Chapelle no eso es lo que no la puedo cagar en mi próximo espectáculo o genuinamente la va a leer él sabe que es la verga ese güey está adelantado él sabe lo que yo voy a hacer va a ser un verga además siento que hace una observación y está adelantado todo lo que decía de la cultura woke es lo que lo que está sucediendo ahorita es como nos tratamos a través de la comedia porque usa la lógica y la razón y con las observaciones que utiliza más comedia se vuelve una especie de deidad güey es tenía razón y además fue chistoso y además lo hizo bien sí güey la manera en la que sale de que le regresen los derechos de Chapelle Show con el pedo que se metió con Netflix en su momento es brillante el ejercicio de retórica de ponerte la imagen de un juego de póker en donde la mesa está truqueada desde un principio y todos te quieren joder fue brillante y ganó güey ganó o sea está bien cabrón acabó saliendo con la suya eso para mí se me hizo una masterclass de retórica a la verga cabrón no no ese güey si juega en un nivel ya bien diferente eso también pero haz de cuenta yo sí creo que o sea sí sabe bajo qué estándar se mide él solito sabes o sea tal vez y sí debe de haber algo de Soy Chapelle que es lo que sigue pero más que como de preocupación como de estar al tanto de como reto y también como que no sé el material de stand-up a veces madura a veces hasta se pudre güey pero yo creo que al saber bajo qué estándar ya está acostumbrada su audiencia de de medirlo en cuanto a la calidad de sus especiales creo que no lo saca porque lo tiene que sacar lo saca porque está listo claro exacto exacto pero no mames eso sería en el mundo del ser del no del deber perdón del deber ser güey no del ser claro o sea cuantísimos comediantes quisiéramos eso pero es uno y ya yo creo que hasta el mismo Ricky Gervais tiene más presión que un Chapelle güey Chapelle es Chapelle juega en su liga y se acabó creo que es igual en cada industria no pondrías a alguien comparable en el mismo escenario que Chapelle no por hoy no sí Ricky Gervais quizás sí creo que en la actualidad o sea los que juegan a los putos Ricky Gervais me parece bueno Bill Burr me parece fantástico o sea a ese nivel de observación y de agudeza no a mí Bill Burr me mama se me hace el más cagado el que tiene en Filadelfia el que empieza a pelearse con la 10 minutos si es en Filadelfia 11 minutes se avienta creo que 12 y cada minuto 9 more minutes y los hace cagada sí güey o sea creo que hay muchos muy grandes sí pero si ese güey se cuece un poco aparte como que brinca es como asesino es como asesino tiene una aura tiene una aura es la diferencia tiene una aura sí porque los demás o sea no le piden nada a un Ricky Gervais güey el mismo Chapel le ha de decir maestro Ricky Gervais pero Chapel tiene algo y es esa seguridad esa persona y eso es algo que también conforme vas creciendo te empiezas a dar cuenta de lo importante que se vuelve el ser seguro de ti mismo güey es una a ver a mí me pasa mucho en fútbol yo ahorita juego fútbol cuando estoy en Monterrey muy recurrentemente y nunca he sido muy bueno en fútbol era bueno o decente sin embargo hoy en día tengo mucho más confianza de cuando tenía 18 19 años y juego mucho mejor dije verga si le hubieran dicho a Roberto de 18 19 años que la confianza te iba a hacer mejorar en todo llámese en grabar podcast entrevistas en pararte en un escenario güey la confianza realmente hace muchísima diferencia y creo yo que en el caso de Chapel debe tener una confianza de su puta madre totalmente que a esos niveles lo hace destacar sobre gente que ya tiene una confianza de su puta madre que importante es hacer las cosas con confianza cualquier persona por más calento que sea si no tiene confianza se congela se paraliza lo hemos visto en todas las disciplinas es impresionante si la confianza ahorita de Chapel es me vengo a sacar la reata donde sea que me pare porque sé que mi producto es la verga en la comedia donde más se les nota el nivel de confianza que tienen de sí mismos es en los silencios el güey que no confía en sí mismo no soporta ni medio segundo de silencio a huevo tiene que meter ahí una muletilla para en lo que conecto a mi siguiente idea o si no cayó rápido ahí les va lo que sigue y cuando ves a los grandes dan unos pasos respiran su silencio ese fíjate que fue Dave Chappelle hoy por hoy es muy sereno y antes salía ahorita ya es como tal cual y se le nota pero no sería ese Dave Chappelle si no hubiera sido ese Dave Chappelle claro totalmente porque también el primero el Dave Chappelle que se rumoraba que se metía crack porque como lo veían tan flaco ese también era hilarante claro o sea eso también es lo que lo ha hecho quien es que son muchos años de ser muy cagado no tuvo ahí sus ah hubieron cinco años en los que dejó de dar risa y te aseguro que siempre ha habido disciplina en su mismo tiempo de retiro te aseguro que no dejó de estudiar güey no dejó de estar consumiendo comedia escribiendo no al contrario pues por eso cuando regresó regresó con tres especiales regresó el perro y dijo el trabajo de seis años se los va a sacar todos pero a ver ese especial el mismo especial lo saca otro comediante que no sea Dave Chappelle como le va güey o sea el mismo material el mismo material puede haber alguien puede haber alguien a quien le salga Ricky Gervais Ricky Gervais sí bueno pero tendría que ser otro de los otros no no yo hasta creo no yo hasta creo que un don nadie que tiene buenas o sea sus buenas horas vuelo no sé digamos que lleve unos doce años y sea muy bueno con los actings puede agarrar ese material y hacer un buen especial no mejor que el de Chappelle siempre creo que el mejor le va a salir sobre todo en el stand up porque luego con los chistes o sea el pepito sí hay a quien le sale mejor que a otro aunque tú te lo hayas aprendido ese mero día pero pero siempre la mejor versión creo que va a ser de quien lo escribió porque entiende los pasos de pensamiento más bien las conexiones entre las ideas te lleva de la mano cuando lo está escribiendo ya está pensando en cuando lo está precisamente diciendo hoy en día en los videos cuando grabas y editas ya estás pensando en cómo lo vas a editar y eso te da una ventaja pero lo preguntaba más yo en el sentido del juego del huevo y la gallina de que es tan bueno porque es Chappelle o es tan bueno porque es el contenido porque los experimentos que han hecho por ejemplo Stephen King sacó un alias para sacar novelas porque él decía que la gente mamaba sus novelas simplemente porque era Stephen King y le fue decente o sea no le fue no le fue bien vaya no le fue como Stephen King y pues ahí te ves el peso del nombre con la misma calidad de material que no acaba destacando pero ah no sí no creo que alguien con el material de Chappelle se podría volver Chappelle pero o sea de que alguien podría hacer su material y sacar un buen especial con ese texto no más bien si a Chappelle le permites decir lo que dice porque es Chappelle claro sí claro o sea la gente ya le compró ese pensar y ahora ya quiere que diga ese tipo de cosas pero sí al revés está muy cabrón o sea sí volverte famoso con ese material quién sabe está muy cabrón también porque siento que la etapa de Preacher en un comediante te la tienes que ganar no puedes empezar a escupir verdades tienes que tener una carrera no les pasa que en el súper claro güey sí es ir dando pasitos y en un principio tú te quieres atropellar tú solo y es que allá ya están hablando de chistes de física cuántica y yo sigo cuando tu mamá te grita relájate güey y es tristísimo ver a que se le se quiere adelantar a eso sí güey cómo es eso o sea cómo es ustedes como comediante están escribiendo un material escuchan a otro hablar de otro tema y dicen ver quizá debería estar hablando de eso o cómo es en un principio o sea en un principio más que nada las temáticas que generalmente se manejan en un principio todos caen en las mismas observaciones porque es lo que todos vemos como por ejemplo casi todos los comediantes pasan por un chiste del avión ok sí porque todo tipo estamos viajando en avión todos pasan un chiste del avión todos todos tienen sí el antro de el regreso a clases el súper tu mamá la novia todos coincidimos al principio sobre todo en esos temas porque es lo que estás viendo todo el tiempo pero justo cuando ya tienes la comodidad de poderte quedar en casa a pensar de qué quiero hacer ya te puedes rascar un poquito más el cerebelo ya filosofías en la comedia güey ahí ya estás filosofando y ya palomeaste o sea ya palomeaste temas ya pasaste por las observaciones comunes ya pasaste por la voz de mamá ya pasaste cuando eras chiquito ya te das el permiso de ya la gente la cautivé con esto ahora pues yo creo que el público de chapéu crece con chapéu es ahora me gusta mucho más este chapéu maduro que el anterior o cualquier que sea el caso del comediante porque justo es eso o sea nosotros antes lo que decía Ricardo es bien cierto güey este miedo que tienes a que a que haya un silencio o sea yo antes me daba pavor güey y me escucho y parecía nota de whatsapp en dos en uno punto cinco o dos güey y es no güey cuando tienes confianza y la gente lo está disfrutando lo está escuchando por algo está ahí se da completamente distinto y toda esa construcción que tienes con las herramientas que estás agarrando con los años te hacen poder llegar un día sentarte y decir hoy voy a hacer un chiste de por qué fracasó el imperio romano y a huevo que van a empatizar a la verga pero pues porque ya tienes las herramientas para planchárselo a la gente aunque no sepa nada con el imperio romano pero que sí que sí este conecte con ese chiste eso que dices es importante de hecho en el tema del silencio a mí justamente Rosarín una vez en una conferencia me dio un consejo que me sirve un chingo Rosarín yo lo conozco cuando empieza a hacer contenido pero el vato antes de hacer contenido ya había dado conferencias donde había compartido escenario con Obama y la chingada o sea había hecho conferencias muy grandes una conferencia que me toca dar con él a mí me pasaba lo mismo que me notaba muy acelerado le tienes miedo al silencio y el vato me dio el consejo de güey deja que la gente te aplauda o sea mantén ese silencio siéntete cómodo y dale un pacing un poco más tranquilo a lo que dices y eso te acaba cambiando completamente un material que quizá ya era bueno pero por estar muy rochado no lo acabas exprimiendo de la mejor manera yo por ejemplo creo que digo yo obviamente lo tendría que querer pero mi material es mucho mejor que cuando empezaba y algo que noto que si es muy diferente es que yo antes mis permisos eran más cortas yo ya te estaba tirando un remate a los 6 segundos de que había empezado a contarte mi siguiente idea y ahora me aventuro a de repente decir acompáñenme yo los llevo de la mano pero les quiero contar una premisa larga y capaz si mis remates no empiezan a entrar hasta como un minuto después que en comedia un minuto es una eternidad claro pero pero ahorita estoy muy cómodo sabiendo que ustedes tranquilos los voy a llevar a un lugar muy divertido muy interesante en lugar de nada más decirles que pedo con los estadios y pum empiezas ya de que ahí está el señor que no hace qué que te puta más y ahorita te atreves a decirles estuve pensando el otro día y me parece muy interesante ahora y hay cosas en las que tú uno tiene que entender que sabes te vas a cosas un poco más complejas porque ya no te da culo el estar ahí arriba navegando digamos en un momento tranquilo antes de llegar ya pues a la batalla naval empiezas a ver con más movidas ajed o sea como en el ajedrez que conforme mejor te vas haciendo ves más moves ajed aquí también estás dándote tiempo para terminar allá y ya le agregas más paso totalmente es increíble toda esa experiencia que vas adquiriendo y como lo vas demostrando a la hora de que te subes al escenario porque es innegable que eres mejor que hace 5 años porque te subes y te subes y te subes a menos que siguieras probando con el mismo error pero justo te vas dando cuenta de todas esas cosas y lo disfrutas muchísimo más yo hoy por hoy es el año que más he disfrutado hacer stand-up en mi vida que chingón porque pues es cuando más confianza en ti mismo tienes y que impacto tuvo el éxito del podcast tanto en la confianza como ahorita lo hablamos y también en este día de bueno ya tengo un vergazo mi stand-up tiene que estar al calibre de esto que está haciendo un vergazo o sea fue una presión sana y eso los hizo subirse al nivel de si yo creo que si porque ya o sea el hecho de ya hacer stand-up nos hacía tener como nuestro lugar seguro en la rutina más allá que en el podcast no siento que nos metiera como tal presión de la calidad del material porque no es como que previo al podcast estábamos queriendo hacer material mediocre siempre estás intentando hacer el mejor material que puedas entonces yo siento que hasta en lo que fuimos bastante afortunados fue que salimos de gira con con éxito de un programa en internet pero con un show listo porque porque cuantos no pegan en internet y luego les toca hacer una gira y salen los tiktoks de su gira y dices puta que vergüenza no mames que estás haciendo eso y nosotros afortunadamente lo que nos faltaba era el público lo que queríamos era que más gente viniera a ver lo que ya hacíamos si acaso lo que más nerviosos nos ponía y pone a la fecha es la cotorrisa porque al final cerramos con episodio te digo Ricardo de la cotorrisa 2 va a ser el headliner del auditorio nacional en el último show que tuvieron dirías lo va a ser bien o sea que tanto porque a ver y eso otra vez me estoy proyectando quizá mucho pero yo a los Robertos los catalogo por los creativos el Roberto el creativo 200 el Roberto el creativo 100 es un verbo intrínseco o sea por ejemplo para mí hay versiones de Roberto entonces yo si te digo si el Roberto por ejemplo el creativo 2 hubiera hecho esta plática no lo confiaría vaya para mí si fue un cambio considerable más que nada en mi habilidad de generar una conversación en su caso entiendo que la comedia ya era su profesión previo al podcast pero del del slobo del Ricardo de la cotorrisa uno o dos a comparación del de hoy en día que son cuatrocientos y cacho le soltarían las riendas a ok ustedes de la cotorrisa 2 headlinean el auditorio nacional precisamente por eso y después de que tanto me dicen que caigo en un error por no hacerlo no quiero sacar todo mi mi material completo del auditorio o ni siquiera quizás algún chiste porque ya pasó un año y medio y ahora lo veo después de subirnos por lo menos tres veces a la semana haciéndolo no mames ahora con las herramientas que tienes en ese año y medio que es tarde incluso los que ya hicieron el auditorio son peores que los de ahorita y en ese momento éramos lo más verga que íbamos a hacer y ahorita somos lo más verga que vamos a hacer y mañana vamos a hacer lo más verga pero a ver el Ricardo y el slobo de hace un año la diferencia del Ricardo y el slobo de hoy es menor a si te vas más o sea de hace dos a tres años y hace tres a cuatro años que interesante yo creo que no yo si diría el Roberto del 2022 si se la fletaría en el Creativo 400 a pesar de que sea el Roberto 280 por ejemplo pero el Roberto 100 ni a vergasos el Roberto 80 ni a vergasos totalmente pues mira si nos dio seguridad eso sin duda o sea mira va a sonar mamón pero ya no como headliner yo ya había hecho el auditorio me invitó a abrirle Sofía entonces a mí me tocó vivir el auditorio nacional tanto como un completo extraño como de el güey que vienen a ver o sea junto con Es Lobo pero sabes la diferencia era en uno se sabían mi nombre y en otro no y definitiva es completamente distinto salir a ustedes ya me topan a tener que salir a decirles buenas noches mi nombre es Ricardo Pérez estamos hablando de una confianza que era 80 y ahora es 95 pero seguía estando en así igual me fue muy bien me fui muy contento claro el auditorio lo veo y si lo subiría con orgullo pues no mames cuánto comediante no está en mi posición no quisiera subir es especial pero yo sé que lo puedo amarrar ahorita muchísimo más verga güey porque ya te pones a analizar cosas que antes no analizabas ya te pones a ver ah esta palabra fonéticamente está más cagada ah esta si la tiro después del remate está más chistoso o antes está más cagado ya analizas todo eso que hace un año no analizabas entonces a huevo que el material es mejor a huevo o sea si dirías que tu prime todavía no ha llegado no eso está cabrón eso es un vergo sí no yo creo que no hay menos en el escenario pero si llega un punto por ejemplo Chappelle si dice no pues mi problema se fue 10 y 20 años tú crees que él diga eso o diga no estoy ahorita cada año es mejor hace poco Woody Allen Woody Allen a lo mejor dice no sabes que la de Annie Hall me pasé a ver y ya las demás han estado buenas mi padre estuvo muy buena pero no era el Woody Allen de Manhattan en el último disco en el último disco de Bad Bunny salió una frase que me gustó mucho que el güey dice ya no estoy en mi pick ahora estoy en mi prime también es muy importante analizar a nivel personal la diferencia que puede ser eso entre el pick y el prime no necesariamente es lo mismo puede haber un momento en el que tú eras súper popular en la escuela pero no eras tan feliz como cuando tenías cuatro compas con las que te la pasabas de huevos y creo que aplica para también éxito laboral un poco ese concepto sabes este chance y vaya a haber un momento en el que seamos lo más populares que lleguemos a ser en todas nuestras vidas pero creo que por lo menos en el stand up entre más años mientras no te esté dando algo en la cabeza entre más años mejor lo haces eso es lo hermoso de la comedia que no es como un futbolista un mismo cantante hasta un actor el actor es el que menos con este ejemplo pero un comediante mientras no tenga un pedo mental y siga teniendo la agilidad con la que empezó su carrera cada vez es mejor no sé si diría eso ¿quién te parece que dejó de ser cagado? a ver no deja de ser cagado pero ya no está en su problema Louis C.K. por ejemplo a mí el de Shoot Up todos estos especiales a mí se me hacen brillantes el último me gustó mucho son muy buenos especiales pero ese Louis C.K. en esas circunstancias en ese también depende de cosas que tú no puedes controlar es que sí exacto ahí Louis C.K. es un ejemplo muy puntual y pasa por ejemplo a ver unos cuantos pedillos unos pedillos a su brillante pero que incluso a él ya no le permiten presentarse y estar bien eso es definitivamente le quita ancho de banda creo que sus chistes sí van a seguir mejorando nada más que recupere confianza son muy buenos pero yo no sé si llega ese pic yo creo que no le hemos visto a su mejor especial ojalá que no lo mismo me siento yo con Bill Bull lo mismo siento con Ricky Gervais Don Rickles seguía siendo cagadísimo a los como 91 es que el pedo también es que tú te transportas a ti mismo a esa etapa en donde lo escuchaste y si esa vez estabas apenas descubriendo el género por ejemplo Blink a mí me embola pero sé que si lo hubiera escuchado por primera vez a los 30 años no me hubiera gustado me embola porque lo escuché a los 8 o 9 años por la portada del disco era una pornstar se lo escondía a mi mamá y eso genera obviamente que sea una banda que para mí represente algo gigante acabo de ir a RBD a ser el más fan o sea güey yo sé que hay gays que me vieron que han de haber dicho ve cómo se está divirtiendo esa pasiva no sabes güey estaba yo vuelto loco pero si me hubieran enseñado su música hace dos años y el concierto hubiera sido ahorita chance ni hubiera ido al concierto claro que no yo fui a pero te hiciste muy fan recientemente no 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 todo lo contrario o sea lo que te digas o sea fui porque hace 15 años era turbo fan o sea realmente fue el el Ricardo de 12 años a ese concierto el primer concierto que fue en mi vida fue uno de RBD yo me acuerdo que era en el auditorio Coca-Cola en Monterrey fui con mi mamá y me acuerdo que en ese entonces estaba una moda muy culera y me acuerdo perfectamente que la raza los niños empezaban a ser como tachones con jeans y me acuerdo que tenía unos putos tachones caminando en el auditorio y todo tropezándome escuchando las canciones de Rebelde pero ya eras fan pues era los conocía vaya o sea es que en un principio mi gusto musical era el gusto de mi mamá o sea lo que ponía en la radio sin bandera sin bandera RBD son muy buenas bandas sin bandera ahorita sin pedo si era un concierto con excepciones de que sea un gusto adquirido de que porque me gusta algo tan complejo a mis 15 pues si a los 15 y 16 claro que te gusta Rebelde pero tiene más que ver con el momento en el que lo escuchaste exacto a que con que tan bueno realmente justo exacto no es necesariamente tan bueno en la mayoría de los casos no es tan bueno es pegajoso pero en ese momento te lo estabas pasando verguísima estabas viviendo otras cosas ya se quedó pegada a tu nostalgia para siempre güey si vete ahorita a ver una peli de Bob Esponja pues no ya no es el momento pero en ese momento la peli de Bob Esponja era mucho mejor que 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 cualquier peli a la que hayan ido a ver tus papás así que no sé que fueron a ver Monster Ball y toda esa mierda que no pues puro Bob Esponja así pasa y seguirá pasando siempre hay una evolución constante desde el que intentas hacer tú hasta el que consumes yo creo que eso nunca para y bueno también puede pasar que que así como decías lobo hace rato de creadores de contenido o personas en general que se quedan en sus 15 años pues también le pasa le llega a pasar a la audiencia y le llega a pasar al creador claro a la audiencia le pasa muchísimo muchísimo ir a ver a Blinky es recordar tu adolescencia güey claro llevarte esa máquina o sea yo fui a RBD diciendo ojalá y no toquen de las nuevas por favor claro y siento que el comediante tiene la oportunidad de salirse de ahí o sea igual y si su prime por ejemplo de Murphy eso está bien ver el comediante que no tiene que tocar sus greatest hits es uno nuevo y al principio es una pesadilla y después se vuelve algo que sin duda te tiene un poco más tranquilo a que te sigan pidiendo el zapito en el concierto porque en un principio dices no mames como voy a sacar una hora nueva pues es que ahorita tengo mucho más herramientas güey ahorita ya observo otras cosas que antes no observaba quizás no tengo la frescura o la ingenuidad que antes hacía que fuera cagado pero ahora sé por qué soy cagado claro ¿les parece? nos vamos con una pregunta Roberto inteligencia artificial mira hay varios niveles estas son las más básicas de por qué se llama la cotorraiser a ver y conforme más vas avanzando son un poquito más profundas ¿cuál botón le quieren picar? a ver güey qué cabrón a ver y a ver qué tal les convence la voz creo que la voz al chile lo hizo muy bien piquen el botón que ustedes quieran las más complejas son las de esta de allá las más básicas son las primeras esta es por qué te llamas la cotorraiser al que tú quieras con confianza de todos los episodios que han grabado ¿hay alguno que destaque por ser particularmente divertido o inusual? ¿qué lo hizo tan especial? no lo puedo creer si le sale ya mejor que a nosotros mejor es una buena pero se nota sí el paso el paso al habla ese ritmito ahí es el que me dice inteligencia artificial pero suena idéntico esto fue una empresa que tú le dijiste lo quiero así y te regresó el producto ¿no? cuando grabé el capítulo creativo con ChatGPT fue una usé ChatGPT obviamente como engine luego usé una 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 empresa de AI que también se dedica a ser un procesador de voces y en ese entonces usé una voz esa empresa fue la que la que sacó esta feature de hacer tu propia voz se tardan tres semanas en hacerla pero está bien ver el tono es idéntico y de una voz en off ahora estoy estoy editando justamente un documental que grabé hace como seis meses y las voces en off dije los voy a usar ese bat claro güey quien me decía el mismo Juan me decía que su tiradora con la inteligencia artificial es este adiestrarla a un grado en el que ya nada más manda el texto con su voz y a chingar su madre güey mi objetivo en la vida y era de este año pero ahora es el siguiente año es tener a dos Robertos y que esos Robertos sean como dos divisiones entonces llega una marca contigo y te dice oye güey me gustaría que anunciaras eso y tú le dices ¿quién quieres que te lo anuncie? ¿Roberto Primera División o Roberto Segunda División? Roberto Primera División tiene un costo y Roberto Segunda División tiene otro costo entonces si es Segunda División nada más lo pones de texto a voz y ya generas un audio no si me quieres así ya en carne y hueso ya acabas de hacer más complicado generas tears generas tears está mamón que eso es la que a ver el capitalismo se basa en eso ¿quieres el skin de Roberto? wow güey que los dos son buenos que todavía hay uno abajo de la superinteligencia artificial que nada más es un compa que se encontró que me dio a dar el cartazo y pues va a los lugares y habla así ¿no? y él habla así pero la gente se da cuenta de nah esto es como el chuponzote este no es el original este es el mamilón güey que cabrón no mames quiero y para cuándo crees que ya podrías este implementar al Roberto 2 ya hay varias cosas en las que uso o sea esta voz ya la he usado en varias cosas que todavía no he sacado pero por ejemplo pero comerciales o sea ya te está haciendo lana el Roberto 2 güey ya uso mucho inteligencia artificial más que nada para guión de comerciales wow y más que nada si lo que quieres es empedar porque ya generas una base es que a ver para mí la diferencia fundamental de aprovechar realmente la inteligencia artificial es que en lugar de verlo como una fuente de ideas lo veas como un realizador de ideas entonces yo a lo que hago con ChatGPT específicamente es le digo mira tengo estas ideas estas notas ayúdame a desarrollarlas y las completa si tú le dices oye dame una idea para un comercial de un banco pues vas a valer ver te va a dar ideas muy genéricas sin embargo si ya tienes un bosquejo y le das la materia prima te hace un muy buen trabajo güey y te genera un híbrido de que dices güey eso es algo mío pero a la vez no o sea es como si tuvieras un hijo con un robot y dices hay partes mías pero hay partes que le metió a este güey y así como lo escucharon en casita amigos esa fue la segunda pregunta que picamos ahorita ese no era Roberto este si me impresionó de hecho Roberto se fue hace media hora la pregunta que escogiste era el primer nivel ah claro yo estaba picando una sin contestar la primera digo el primer nivel como les digo era muy básico algún episodio en el que era algo muy divertido ok pues todos güey la neta los que no fueron divertidos nunca no salieron de los primeros un invitado que haya dicho vergas o sea esta faceta de este güey nunca la habíamos visto Jordi Jordi no nos la imaginábamos que número fue ese güey pues si fue en el primer set era cuando lo grabamos en mi casa en la condesa como dos años si Tania también a mi me sorprendió mucho güey Tania Rincón Tania Rincón es una tipada no mames es divertidísima super divertidísima a huevo y justo yo la tenía como idealizada en televisión y pensé que iba a llegar con esta barrera pero no mames increíble y quedó el capítulo así como hay gente que le quitas el teleprompter y dejan de tener personalidad hay unos que se los quitas y ves que es no mames los deberían de hasta dejar de hacer todos sin teleprompter siento que el negro ahora dices así güey siento que me caería de huevos ese güey siento que apenas hacen corte y ha hecho un cagadero pero nos ha pasado en cosas muy puntuales y con tele sobre todo Facundo pues ya se esperaba que fuera así de cagado pero estaba a punto de decir exactamente lo mismo Facundo si no mames Facundo está estaba a punto de decir lo mismito ya lo esperábamos pero yo creo que es de los momentos más divertidos que hemos vivido y a tener una expectativa alta de él y que la supere esta cabrón y terminamos de grabar y todavía platicamos más con él de otras cosas y nos echamos ahí el cigarrito muy a gusto también yo volteaba a ver a Slobo cada tanto que como con una cara de neta estamos viviendo esto güey esto está pasando ahorita a mi Facundo cuando yo lo invito a Creativo el vato llega y me dice güey la neta es que soy muy fan veo mucho tus episodios y digo no mames verguísima imagínate llega al podcast y la neta tuvimos una muy buena conversación y pasa el tiempo y pasan como dos o tres meses y de repente me llega un voice note de este vato y me dice oye sabes que güey como que los últimos capítulos han estado muy repetitivos como que estás en piloto y tenía toda la razón porque grabé 40 capítulos y preguntaba las mismas cosas pero se me hizo muy se me hizo algo muy chingón de su parte que me dio un feedback que ya lo había notado porque me di cuenta que eran muy repetitivos pero me lo dio Facundo y de la nada y de la nada y sin ego güey de decir yo estoy viendo tus programas es en pro de ayudarte porque cuantas veces no hemos recibido comentarios para ayudar güey que sabes que van con esa pinche este veneno Facundo me atrevería yo a decir que de las personas que nosotros ya conocíamos por su fama o sea nosotros nada más como de banda que los ubicaba sin duda este era el top 10 de los que dijimos y además es una buena persona y está mamadísimo eso es de lo más chingón de cuando conoces a tus héroes nosotros que consumimos comedias de muy morrillos güey sin duda siempre hubo ahí un guante de Thanos no hablado güey en el que estaba ahí él estaba Omar estaba Adrián estaba Eugenio estaba Adal o sea un chingo de gente que queremos o queríamos este que grabaran con nosotros y es algo muy muy chingón además ver no mames es una buena persona me pasó ahora que mencionas a Eugenio Eugenio vino la semana pasada yo no lo conocía sé que ustedes lo conocen ¿has estado en la cotorriza? no se ofrece al pichujo nada más nada más nos quieren sus programas y sus premieres ya no vamos a ir a las premieres estamos haciendo huelga de tus premieres Eugenio huelga de premieres de películas de Eugenio Derbez ni una premier aunque esté verguísima tu peli que sí está verguísima sí porque es lo peor que hicimos ah pero sí la quería sí sí claro es un crack si no no haríamos hasta esta hasta esta huelga no haríamos hasta esta huelga si no fuera porque si hay alguien a quien queremos tener ese Eugenio sí güey pero a ver yo como invitado de su formato su formato es intimidante yo se lo dije yo se lo dije también ustedes o sea yo cuando recibí la invitación de ustedes sí iba intimidado porque también en el sentido de que pues yo no soy un güey que se desenvuelve en ese tipo de formato sin embargo con la apertura pero es un punto es un formato intimidante en ese sentido sí y no es que intimide por estos dos o sea simplemente el ritmo al que corre el programa ya hace que digas ah verga espérame sí yo siento que lo peor que te puede pasar es que hubiera un punto en el que ya nada más te quedaste así sí y por ejemplo pero no nunca hemos buleado a alguien no y luego hay personas que sí piensan que somos una especie como del calabozo de no qué miedo ir qué tal que me van a hacer cagar pero luego también puede ser miedo a ser exhibido güey en un comediante como tal también puede ser miedo a ser exhibido no lo había visto desde ese sentido no pero género a los futbolistas le pasa a cada que van es como si un rapero lo invitas a un programa de freestyle claro o sea es a la verga ser chistoso en el momento a verga ahorita güey sí exacto es eso güey ah colegas me están pidiendo que me meta a jugar a su partido güey sí eso puede ser sí como de la cascarita es que yo nunca he jugado con estos chavos y al chile en agilidad mental así al aire Eugenio me pela la verga jamás 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 no imagínate no me vaya que hiciera yo se va a armar el freestyle no pero también ese factor intimidante es lo que hace el programa tan especial güey o sea en su momento los grandes programas en Estados Unidos como los de Letterman los de los grandes Late Nights eran intimidantes porque sabías que un buen set en ese programa hacía o rompía tu carrera güey y creo que la cotorrisa es lo más cercano que tenemos en México hoy en día a eso güey y se gente o sea yo he estado dos veces y las dos veces he dicho güey qué pedo está suelto güey porque aparte yo soy o sea yo siendo una persona como muy seria en general y rígida si es como entrar en un mood sí echarte unos trayitos antes sí toquecito güey eso también luego intentamos como que a menos de que el invitado venga con prisa nunca es un directo a set y caele o sea siempre intentamos entablar primero un qué tal cómo has estado tal el otro o sea para que vean como justo que chance estamos por despegar y no de su tiza ya estar volando pero a ver mi envidia si ustedes da que ustedes no necesitan ni tomar ni echarse un toque para estar en ese mood o sea yo para mí es impensado eso está cabrón eso es algo que genuinamente me da envidia yo digo para estar que tenemos tendría que estar o mamándome o con un toquecito encima pero el chile no podría no lo voy a pensar y es una barrera que yo enfrento y está de la verga obviamente lo he roto un poco pero si es algo que genuinamente me da envidia y el chile se los muchas gracias de verdad que cualquier cosa que sea positiva viniendo de ti y el formato está bien largo muchas gracias pero si no lo había notado ahora que lo estás diciendo además los dos somos risa floja entonces para decir estupideces siempre hay otro que te lo va a celebrar y se vuelve un ciclo ahí no te ha pasado que ahora que te cae el 20 si hay invitados que igual y tú admiras mucho y que llevan mucho más carrera que tú pero llegan al set y o sea me ha pasado no voy a decir quién pero veo el set y le hace cuando se sentó fue de verga que Dios me bendiga pero si porque quizás cuando no traes el chip de comedia o de todo lo que sea que vaya a decir como el freestyle tiene que rimar acá tiene que ser chistoso si ha de ser igual un pedo de Eugenio para que se va a exhibir si y es un estilo de comedia distinto al que él está acostumbrado completamente distinto pero también como les pegó por ejemplo ustedes ese punto en donde invitan ustedes a personas que admiran que siguen y llegas quizá a lo mejor están nerviosos están un poco intimidados porque a mí si me ha pasado y tampoco voy a decir nombres cuando son fans eso también sería raro tú ser muy fan lo tomo como un alabo o sea invitas a alguien y me dicen me han dicho muchas cosas buenas de ti y estoy listo porque me dijeron que preguntas y sabes de muchas cosas y digo no mames que tú me estoy diciendo eso es un verbo me imagino que para ustedes ver a alguien que admiran tomarse con la seriedad de su programa de ser algo muy cabrón o que nosotros somos muy fans y llegan y nosotros sin saber que son fans de repente así no sé agarran un perichito mira Marta Pache y nosotros no mames saben quién es Marta Pache o luego todo lo contrario llega una figura cabrona de la que somos fans y si se siente ay verga está sentado wey no hay manera de que seas igual de natural no puedes por más que yo quiera pelotear con Ricardo por ejemplo tener aquí a Elias Ayub que es tipazo tú ya lo tuviste todo acceso pinche tipazo es barney multimillonario es buenísima gente barney multimillonario si es un tipazo es buenísima gente pero wey no mames el respeto que impone cabrón obviamente no me voy a soltar a decir mamada y media como lo estaría diciendo ahorita contigo con la confianza que te tengo y a ti y a Ricardo teniendo aquí a Arturo el S.U. wey ahí yo creo que la gente si llega a notar no estaban como peces en el lago esta vez ese wey es muy inteligente tanto en el tema de negocios pero también en el tema social yo cuando vino a Creativo me aventé tiene un partido que se avienta él con André Agassi de ping pong en un escenario no sé en dónde habrá sido pero había miles de personas o cientos de personas había mucha gente wey y el vato está jugando ping pong con André Agassi y el manejo que tiene el público dije a la verga eso es sí wey eso es una capacidad de manejo de personas fuera de lo común el wey cumple años y convoca gente a que vaya al parque y maneja eventos así con un aura y una naturalidad wey y como llega y pone respeto si te acerca y te agarra pero tú inmediatamente sí lo que quieras hacer aquí estoy tiene una vida social sí pasada de verga y no se nota este quiero todo lo contrario sí vengo del padel con Ronaldo ¿qué es? ¿cómo que juegas padel con Ronaldo Arturo ¿de qué estás hablando? sí wey qué cabrón por ejemplo él aunque no se sienta como pez en el agua creo que difícilmente estaría intimidado en algún escenario ¿no? sí no o sea el cabrón está acostumbrado a puta wey o sea entrevista slim wey así en el auditorio nacional y por ejemplo 10 mil personas y haciéndole cosas preguntas muy interesantes muy chingonas muy puntuales con una cadencia wey sintiéndose cabrón hace que la gente se sienta increíble también ahí eso siento que es un tipo que te hace sentirte muy cómodo alrededor de su presencia es una inteligencia social muy desarrollada en su caso ¿en qué situación se sentirían bajo mucha presión en un tema de entretenimiento en su carrera? o sea ¿qué situación hipotética te estarías muy culiado? política ¿un político? sí totalmente porque sé que el eslobo 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 de muy adentro estaría diciendo mameda y media pero no habría manera de que lo dijera yo públicamente por eso nos hemos quizás hecho a un lado cuando nos preguntan yo creo que yo la maña güey ah no 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 porque porque están esperando que seas chistoso pero además puede haber un chiste que eso sí es cancelación para que veas te cancelan la vida pues el político bajita la mano se llama igual güey sí es similar o sea por algo llega eso dijiste el tuyo y dije ah pues también los otros no güey me ha pasado cuando llegan al caminero de tomar la foto inmediatamente adquiero la personalidad de sumisa pero es increíble como tú no te das cuenta güey si adquieres una personalidad sumisa y lo que quieras y hasta halagadora o sea tú no te pasa que inconscientemente quieres halagar además es el mañoso yo con los mañosos sí soy muy así justo con políticos luego a mí con quien más trabajo me cuesta yo muchas veces hasta le digo ya platica tú con ellos tú que puedes yo el socio o sea cuando llega una situación social y están los dos para enfrentarlo quién es el güey que da el frente para cotorrear creo que o los dos o sea creo que a veces este hay contextos en los que chance a uno le puede ir mejor que al otro y nos aventamos la bolita siempre con bastante confianza y también lo padre de como este compadrasgo de entre los dos vamos a ir resolviendo todo lo que nos arroja esta carrera justo en qué momento se convierte en un equipo güey o sea fue antes del podcast o ya en el podcast o sea en la cotorreza vaya o sea en qué momento se convierten los dos yo creo que ya o sea ya habíamos ya habíamos jugado partidos siendo equipo pero ya decidimos que este como que hacerlo ya ya más de a siempre con la cotorreza sí pero tipo ya habíamos hecho shows que de repente nos juntábamos de vámonos a hacer unas fichas juntos pero esa pregunta la hizo Roberto uno espérate a ver acuérdate los niveles de este nivel está de la verga este nivel ya es porque cotorreís dale dos o tres nivel dos o tres todos cometemos errores y a veces pueden ser muy divertidos pueden compartir alguna equivocación o error durante la grabación que les haya hecho reír mucho güey es impresionante quita la parte de reír mucho algún error que se acuerden y que digan vergas nos pasamos de verga el día que fuiste se desplomó el brazo era como qué vergüenza se supone que nos estamos uniendo fuerzas de internet de producciones serias de contenido es esa mamá no pues la mamá me salaba de Roberto pero eso le pasa a todo a mí una vez a mí una vez se me apagó el estudio grabando con Odín Dupeirón se apagó el estudio así Odín Dupeirón y fue que puta reset y a Odín no me se quedó así sentado no lo conocía ahora lo considero buen amigo y lo conozco muy bien pero me dio mucha pena que se haya apagado el estudio claro güey generalmente cuando llega un famoso o alguien que se dedica también al medio y no lo conocemos siempre hay un que todo salga bien no voy a pasar pero más allá de que suceda algo así ajeno a nosotros yo creo que luego cometemos el error de por hacernos los chistosos igual y en frente de ese invitado a decir algo que no iba o en lugar de querer desenrollar un momento incómodo lo enredas más por decir una mamada ándale sí eso puede ser pero más allá de eso no güey yo creo que es más con el público y con cómo tomas las cosas que dicen y el impacto que hay cuando ya lo avientas o sea no porque digas que tengas responsabilidad sino más bien el ya estar preparado a saber qué va a decir la gente cuando lo tiras quizás eso lo que ustedes hicieron muy bien es todo lo de poner las alarmas eso fue un gran acierto antes de los capítulos que van a ser vergasos el poner la alarma se me hizo una manera muy brillante resolver eso güey como buen abogado le decía Ricardo debe de haber algo esa idea de la primera alarma cuando salió el güey tenía una mamada ahí que literalmente giraba una sirena y yo le dije hablando de cachivaches que tú nunca vas a o sea yo de repente te digo mira una sirena de policía tal cual tal cual y en algún episodio que si nos pasamos mucho de verga le dije Ricardo güey deberíamos advertirle a la gente que este episodio viene pasado de verga y dijo güey pues hay que conectar esta madre aquí la ponemos y empezamos ya y el Jerry le ponía las madres y ya se volvió se terminó volviendo más un clickbait pero la gente se engancha más cuando ve la sirena al principio sí güey que sigue siendo bien orgánica pero sobre todo o sea una meta en mi vida es tener un capítulo con sirena en la católica eso es una meta en mi vida las dos que han salido dije puta ni después le ponen sirena y mete puta no tiene sirena valida es que de repente tienes que decir pero a ver ya cuando los bebés son bien vergueros cuando los chinos son iguales tiene que haber ahí un cúmulo de cosas que no no si se tiene que avisar sí que para nosotros o sea a nosotros no nos espanta nada güey a ti tampoco te espanta nada que te digamos ahorita pero sabemos que de repente la gente dice ni a nuestra audiencia pero también de repente si alguien llega a buscar el vamos a ver el programa en el que dijeron esta mamá y le dan click y desde que inicia estamos diciendo nosotros si tienes oído mamoncito vete a la verga alguna vez un imbécil escribió que fácil lavarse las manos con eso pues es que es es todo lo contrario estúpido te estoy ahorrando que escuches algo que te genere incomodidad a tu aparente sensible oído sí no lo escuches le estoy avisando precisamente a los que son alérgicos a las palabras al que le pudre que estamos diciendo algo así no lo escuches desde ahorita te estoy diciendo y fuera de mamada y se vale güey se vale o sea si lo estuvieran pasando no sé en el once que es del gobierno órale quejate güey pero esto es en mi canal de youtube tú le diste click tú te metiste y tú sabías tú duraste una hora exactamente exactamente sabes de quien me aventé casi este mismo speech que estamos diciendo ahorita veinte años atrás y me lo encontré en youtube del burro y esteban en el calabozo que igual y si muchas cosas te parecían en exceso irreverentes que si caían en el grado de para muchos ojos pesadas pero lo que hice es televisión de cable güey es televisión de cable tú decides no te están poniendo el canal 5 no te están poniendo el canal 2 si no me quieres ver cámbiale al canal lo mismo pasa en internet si Pepe Campa estuviera diciendo nuestras mamadas en la hora nacional quejate si quieres claro pero no en la mañanera yo quito obrador y no les pasa que pues ahí yo estoy de acuerdo si es un régimen como el de Kim Jong Un y nada más tienes que escuchar la cotorriza pues sí quejate pero en una época en la que hay tantísimas opciones de contenido que la gente se siga quejando que existe un contenido me parece súper imbécil güey sí claro no sé por qué íbamos a esto pero sí piche gente estúpida a ver vamos a ver otra de las de nivel 3 esa está buena es que esa es la última no la última está muy está muy no píquela cualquier nivel o sea evita estas dos vaya ah ok cada uno de ustedes aporta su propio estilo de comedia al podcast ¿hay alguna vez que sus diferentes enfoques hayan resultado en una situación inesperada? en algún momento los diferentes acercamientos que tienen ustedes a la comedia ha generado no un conflicto pero alguna situación donde dices güey yo a lo mejor preferiría hacer esto o yo preferiría hacer esto pues sí pasa a veces que de repente los dos agarramos chance una vía distinta para seguir desarrollando sobre el chiste y de repente el que le insiste más al otro con el solo intentar meter primero tu palabra ese es el que tomamos eso nos pasa muy seguido tal cual yo además me quedo ay el mío estaba bueno pero bueno vamos con ese camino y es más a los dos nos ha pasado también decir el mío estaba más bien pero eso también es lo padre de que o sea somos los hermanos Mercury tirando chistes o sea si es de a dos entonces de repente toca así como ah va esa pirueta bueno vámonos por eso nosotros nos tenemos que no no va el mío perro pero porque genuinamente crees que está más cagada nunca en una competencia como o sea nunca jamás he notado ni siquiera que cambie la aunque sea por un segundo la dinámica o el ambiente el que hagamos eso o sea ya sabemos que siempre ha sido parte de nuestras conversaciones es una meritocracia de chiste en el sentido de a ver quién lo mete más fuerte yo antes me clavaba ahora no no sé si ahora siga sucediendo pero en pandemia me pasaba que la gente escribía es increíble como es lobo interrumpa a Ricardo es increíble como Ricardo no dejaba a es lobo y dices pinches imbécil somos literalmente dos mejores amigos echando desmadre ya quisiera yo verlos a ellos en sus reuniones yéndose y así es increíble cuánto interrumpieron específicamente a Valeria güey los cinco estaban gritando cállate porque de hecho nosotros nos estamos esforzando por no encimarnos en una conversación real de amigos los cinco gritan güey un vergo sí claro y aquí sabemos que ahorita como el podcast siempre ha sido y será y hasta su último día en pro y solo por la comedia todo tiene que ir encaminado a que de risa güey absolutamente todo entonces ya sabemos que si de repente este güey se va por un lado más serio yo le doy la vuelta al volante o al revés para que siempre sea chistoso entonces si nos interrumpimos siempre aunque a veces la caguemos pero siempre es en pro de que sea chistoso sí nunca es mal pedo y tú como podcaster está interesante porque eso pasa en la comedia cuando quizá tu camino no se lleva pero también tú a la hora de estar platicando o grabando una entrevista estás ante la disyuntiva de lo interrumpo o no lo interrumpo y si lo interrumpes puede cambiar radicalmente la plática al punto de hablar completamente de otra cosa si no lo interrumpes ese camino se muere y tú en tu cabeza sabes que pudo haberse ido por allá pero se acabó y más pacheco se va en ese instante como videojuego en nivel hard y así se baja sin chinga el nivel no ok que estaba pensando valio verga y yo de hecho me siento muchísimo más cómodo cuando estoy con slow que cuando hay más personas sin importar realmente quien venga porque de por sí yo siempre he sido muy malo para entrar a las conversaciones sabes yo siento que a la hora de intentar participar en una conversación grupal a mí me pasa mucho que soy el morro de que no sabía entrar a la cuerda en recreo sabes que todos dicen ay nada más entra pues cómo te vamos a escuchar si no dijiste pues porque como que no sé así nada más sabes decir oigan y no han pensado en un grupo grande de gente ajá o en el podcast de repente con una persona que se plante mucho en ahí les va mi diálogo y es Lobo que también siempre yo siento que él justo es el que se mete hasta la cuerda doble güey siempre ha sabido en qué momento va hasta aunque quiera clavar una sola palabra en algo que esté diciendo alguien más ahí está y yo estoy con una cuerda bien espantado sabes por eso creo que también les gusta mucho cuando estamos solos porque la dinámica ya está perfectamente marcada con nosotros y en el tema no tanto quizá en la conversación sino más de el modelo de negocios de su proyecto de su acercamiento más comercial al chingos de barro qué diferencias por ejemplo tienen un modelo de negocios bien chingón tienen los miembros tienen una sincronía entre tu canal y su canal que prácticamente tienen los mismos capítulos parece perfecto la utopía comunista sus canales de youtube ese pedo en algún momento hay un de que oye pues yo preferiría a lo mejor no ser o sea casi es un 50-50 perfecto y se comparten en episodios así es de verdad así es y por dios o sea yo soy alguien que considero que se fija mucho en el dinero pero o sea en cuanto a no me esté viendo la cara si será esto si gane tanto pero con este güey como es confianza absoluta y se sabe que es un 50-50 y si en algún momento a él entró hace poquito lo decíamos apenas si él entró un poco más en su canal o a mí me entró un poco más en mes se compensa eventualmente es más ni le sacamos el número exacto ni le sacamos el número exacto o sea justo pasó que a Slobo le había caído más lana en su canal y entonces nada más quedamos que las cosas que teníamos que hacer de arreglos en la casa las iba a pagar todas a Slobo en enero yo la hubiera yo la hubiera mandado a chingar a su madre en una semana sí hay que desprenderse ya de también querer ser tan exactos con esas cosas más si tu tirada es un partnership a largo plazo es un güey nunca nos metamos en ya temas tan ranchos le debo una semana le debo una semana en la cueva sí totalmente sí es cierto y eso cuando nos pasan sí es cierto sí güey no afortunadamente por eso no nunca ha habido un pedo sí creo que es la manera más sana de abordar los proyectos en los que a mí me ha tocado estar por ejemplo cuando bueno ahora cosas que regresen en enero con Jacobo la relación fue muy similar de carnal tu canal es tu canal el mío es mi canal olvídate de estar cuadrando números porque la relación se radica en la confianza de saber que es una relación a largo plazo sí pero mi pregunta más que la división del dinero iba más a acercamientos de oye yo quiero hacer más shows quiero experimentar con este formato yo me quiero ir más al elemento en vivo quiero o sea ese acercamiento al modelo de negocios siempre ha sido muy también a la par de los dos queremos algo similar o sea premian más el elemento del stand-up los dos y hacia eso van sí o sea creo que creo que digo el programa le tenemos un amor o sea como ahora sí que como si fueran hijos el stand-up y el programa todavía más al principio el programa era el comercial para vernos a ver en vivo pero incluso ahorita que ya la gente nos está yendo a ver en vivo y que tal vez nos podríamos dar el lujo de no subir episodios unos cuantos meses y seguir llenando creo que ya le tenemos un amor que ya no se trata nada del comercial los dos nos maman pero sin duda sabíamos que la fórmula sobre todo iba a radicar en esas dos actividades porque nos llenan mucho las dos actividades a ninguno se le han ido las ganas de hacer stand-up y a ninguno se le han ido las ganas de grabar el programa sí no no y por eso también tienes que tener autocrítica y saber cuándo si bajarte y cuándo no lo decíamos hacer empezando el episodio con el que prefieres si hay un momento en el que dices ya güey este ya que hueva lo mismo pendejada y con la cotorriza afortunadamente no ha pasado pero por qué crees que en la cotorriza no ha pasado eso porque eso a mí se me hace los a lo cabrón que son cuatrocientas de invitantes pláticas obviamente hay invitados pero la verdadera dinámica es entre ustedes dos hay demasiada química hemos invitado a Jerry en trescientos cincuenta de esas cuatrocientas pero como quieras sigue siendo un formato vigente deja tú para el punto de vista de la gente que eso no importa tanto para ustedes sigue pareciendo interesante sí güey tal cual o sea yo genuinamente encuentro muy divertido llegar a la oficina servirme mi cafecito prenderme un cigarro y platicar con este cabrón me fascina y la neta es que la química sí es muy o sea sí es difícil encontrar una química muy cabrón para mí se volvió muy similar como con mi familia de que o sea yo no me veo que haya un momento en el que me deje de gustar ir los domingos a ver a mi familia ajá y contarle a mi mamá cómo estuvo mi semana es muy similar hay veces que hasta nos pasan cosas que decimos uy ya te quiero ir para contarte no sabes lo que pasó pero cuando pasa algo así se lo cuentas antes lo voy a decir en el programa a veces sí nos las guardamos o sea en las duplas que yo he tenido llámese cosas y ahora bizarro con Rosarín ese tipo de cosas te las voy a contar en el podcast o cuéntame en el podcast para que tu reacción sea genuina claro tal cual si hay un sobre todo si es sorprendente no nos decimos sí güey nos pasó algo cagadísimo que en el podcast de manera espontánea hubiera sido mucho más chistoso pero este güey dejó una mamada en los callbacks que estábamos haciendo de los especiales que vamos a producir no sé si te habíamos platicado ¿no? pero vamos a producir 20 especiales mini especiales de comedia de 5 millones cada uno que se van a subir a la corporiza como para mantener caras nuevas de la comedia o sea queremos básicamente seguir con la labor que antes hacía Comedia Central tal cual y pues ya se hizo la chamba de primero los videos hacer la depuración después los ahorita estamos en la etapa de ya vimos a todos en vivo y ahora hay que hay que deliberar para ver quién graba pero este güey pero a ver ¿a cuántos vieron en vivo? en video vimos como 250 y luego vimos como a 55, 60 en vivo justo ayer fue la tercera noche 5 minutos los 5 minutos que estarían grabando y la verdad ritmazo a todos que chingón ver que la escena está así de verga la neta tanto en Monterrey como en la Ciudad de México ni si diga y por eso es que hace falta eso que los conozcan o sea si ven una diferencia ahorita en la escena a como era hace 10 años mucho más o sea hay más comedia si hay más nivel mucho más nivel güey es que hubo una época en la que todos con solamente decir que hacían estándar o sea ya con eso ya como dice era lo que buscaba su primer generación era como ok queremos grabar 30 y dicen somos 12 bueno graban ustedes 30 y ahorita hay mucho de donde escoger y entonces para destacarse sin duda se para un cabrón güey que le digo a Ricardo no puede ser güey toda la línea de Dimitri y Martín pero con chistes mexas muy pasas de verga si hay un güey o sea lo único que falta es nada más revisar que no se los haya escrito alguien o algo porque estuvo espectacular es un genio güey tiene unos one liners de no mames le dije a Ricardo a reserva de que se los haya robado este güey es un diamante bruto no mames ese güey nos lo llevamos a abrir toda la siguiente perra gira hace 10 años no había algo así que involucra que alguien se los haya escrito o sea a ti como o sea eso le obviamente entiendo desde el punto de vista artístico que le resta pero también hay buenos performers claro o sea mientras no caiga en robar chistes eso no si ese es el problema es que en el específico caso en este comediante estaba tirando one liners ya y esos son muy robables pues güey si cabrón o sea le quitarías todo el mérito de la creatividad que implica tirar un chiste en menos de 4 segundos 6 segundos de premisa si o sea si eso lo trabajó su cerebro sin duda es algo más admirable y además sería una mente cómica que nos gustaría estar teniendo en la gira en la oficina en jálate güey que chido lo que estás haciendo justo había cosas así que hace 10 años se veía la intención se veía que había gente que era fan del stand up gringo si había mucho acting de repente había una chispa un Richo Farrell todavía lo ves buscas un video de él en la cafetería y dices ah mira se veía si Richo era el que más idea traía se le veía ahí como este pero ahorita ves estos cabrones güey que no se habían subido y no mames que traen eso si o sea si ese güey pasa el fact check acabamos de descubrir una de las cosas más pasadas de verga ya mantén bruto si si muy cabrón que cabrón pero me decía que decías perdón de ah lo que lo que iba a preguntar hace rato es tomando un poco lo que tú dijiste de de que en un principio la comedia si tenía mucho que ver con que tanto te la has pelado que en tanto has sufrido hoy en día Estados Unidos también se habla esa máquina del tiempo de lo que acaba pasando después en otros lados ¿no? si como que como ven evolucionando la industria de la comedia en México está este comediante el Matt Drive ¿no? que se llama que está haciendo un cagadero en Estados Unidos el güero hermoso está carelísima la verga mamado y la está reventando lo cual en el mundo de la comedia es algo raro generalmente los comediantes son chistosos es un futbolista gordo que ahorita juega como Messi exactamente es un gordito con toque que es una verga totalmente el güey está cabrón no pues México definitivamente está siguiendo los pasos de Estados Unidos y así se sigue Guatemala y así sigue Perú y así sigue Colombia creo que el éxito que está teniendo y para nada es de meritarlo es específicamente de su fórmula de la fórmula tiktokera de bits improvisados y por eso está llenando porque de hecho acaba de sacar un especial que aunque no es malo no está al nivel de otros 60 comediantes que les estamos esperando un segundo especial 60 tiktoks güey sí o sea creo que también más que más que como si acabara de de llegar el gordo a jugar en el partido de fútbol de siempre creo que es un güey que inventó fútbol para gordos ya ¿sabes? o sea chance no lo inventó él pero ahorita y ya está empezando a pasar en México está el comediante de clip de tiktok que no es menos comediante que los demás sino es una nueva tendencia una nueva es como en el fútbol la raza que dominaba bien cabrón el balón eso güey no mames sí es tal cual eso güey son muy impresionantes si brincos diaras por ejemplo es un maestro de la improvisación pero si lo si lo aterrizamos en el puntual caso del stand up hay güeyes que que son una verga ejercitando el cerebro de a qué te dedicas de dónde vienes con qué con quién llegaste y ni siquiera traen aces bajo la manga güey genuinamente están improvisando y lo hacen maravillosamente pero carecen de todas las herramientas que te da 10 años de subirte a escribir güey a tirar un chiste porque está siendo cagado aquí le voy a pulir a tal es tal cual eso que acabas de decir y ustedes practican esas dos o sea son son como dos vertientes de la misma carrera ¿no? ustedes en su show digo nunca hay un show yo lo hago más que nada en barro nunca ha sido pero en alguno de ustedes no mames al chile lo tengo pendiente somos bien verga pero conviven con gente o sea si es ahora si nos vas a admirar tantito güey no últimamente por lo menos en mi caso lo estoy lo estoy trabajando mucho más sobre todo por el putazo que vi que es ahora en redes güey y con la confianza que tengo de ya poder subirme a pelotear con la gente que también es cagadísimo hay veces que nada más pones el micrófono y ellos están dando de todo nada más con reaccionar también porque ellos tienen esa presión de güey no mames sí güey tengo que dar risa ahora lo único malo por ejemplo que sí te puede generar haz de cuenta si Matt Rive quiere echar su show completo es que crees ya te la pelaste o jalaste a puro público de los que te vienen a interrumpir eso vienen güey esa es la única parte mala pero definitivamente acaban de trazar un nuevo camino en la comedia sí güey y no tardamos en subir de hecho yo ya me grabé fui al Virgo porque siento que es más de bar y me grabé como seis noches en las que tiraba material pero realmente lo que intentaba era colectar 50 minutos de a ver a ver pues voy a pendejar con la gente y ya no tardaría en sacarlos seguramente luego hay algo sacará si se anima pero o sea creo que se volvió un nuevo un nuevo método en el que pueden ver más o menos este qué es lo que haces en el escenario y lo que lo hace brillante es que lo desechas es material es efímero vaya sí exacto es material efímero entonces cada semana puedes ir y levantar más material y el pedo del stand up es que normalmente nos toma unos dos dos añitos tres añitos uno si eres la verga como Louis C.K. Prime pero pero o Carlin sí o Carlin sí Carlin hacía uno cada perro año pero son los muchos menos y en cambio improvisando puede subir como le está premiando ahorita puede subir todas las semanas media hora Franco sube cabareteando no mames con la pinche confianza absoluta de la que hablábamos hace rato y obviamente eso no importa si lo quema porque pues qué quemó un cabareteo justo Franco es el ejemplo de yo ya hago esto estoy viendo que está jalando esto pues miren vean pues si lo sé hacer no es como que nos están enseñando un truco nuevo más bien nunca supimos que que TikTok iba a premiar así güey sí o sea creo que más bien los comediantes más jóvenes son los que descubrieron güey nos vale verga tu siguiente especial todas las semanas güey y tú qué ruco pero güey está bien cabrón porque y porque si está divertido no pero lo cabrón es que eso que le pasó a la música de ser sencillos casi cada semana o cada mes ahora le está pasando a la comedia güey a la verga tienes que estar vigente y a ver el hecho de que en la música haya tantos sencillos hace que las referencias se anclen mucho a la cultura pop que eso es la eso es el cabareteando en la comedia hablas de lo que está de moda hablas de lo que acaba de pasar recientemente y es un vergazo que tienes explotar a la tacha tienes todas las razones es un nos está pasando exactamente es la misma el mismo patrón como comediante qué tanto te lleva a la verga cuando alguien te interrumpe o sea hay algún momento que dice que qué bueno que me interrumpió este carnal hay veces que vas como tren güey y si lo interrumpes es hijo de tu puta madre güey ya nos descagamos los dos y no llegó a nada sí sobre todo cuando has tirado el remate güey es de la verga porque ya escuchaste y más cuando somos varios ya escuchaste toda la construcción güey ya ibas tú así esperando para tirar el vergazo y si lo estás hablando y alguien te interrumpe te descagó todo en tanto planeta si no te pidieron interactuar es una falta de respeto hacerlo porque sí incluso no nada más le estás arruinando el show al comediante a todos los demás porque en el momento en el que me fui a que gritaste no sé qué mamada pierdo lo que venía construyendo para todos ustedes y ya distrajiste a todos ellos porque un segundo lo platicábamos anterior que estábamos viendo porque también aprendes mucho de ver a los comediantes en los callbacks justo lo que decíamos hace rato de que los silencios se incomodaban ahora que veías a los nuevos decías claro yo también hacía eso claro que pendejo yo hacía tal cosa y si le pudiera decir le voy a decir que haga esto en el escenario te refieres a comediantes ves hábitos en comediantes que tú hacías antes ya no lo deberías hacer como que te reflejas y dices ah no debía haber hecho esto claro este güey ahorita lo está haciendo pero se va a dar cuenta mi chamaco eso perdón que te interrumpa pero por ejemplo en cámara en el podcast les pasó que dicen o sea que en los primeros episodios dicen vergas o interrumpo mucho o digo mucho a mí me pasaba mucho que las muletillas que usaba eran supuesta muchos que terminaban en mente supuestamente básicamente eso decía un vergo y me di cuenta hasta que me dije a la verga digo un chingo básicamente supuestamente y te los empiezas a quitar esa traducción de su personalidad a cámara qué tan dura fue o la comedia sí también los blindó porque no sé si se grababan antes cada vez que subieron el escenario o algo así yo me doy cuenta de rebote me aparecen tiktoks virales de hace cuatro años o sea sin tatuajes y todo y de repente digo verga güey qué nefasto que dije aquello no mames por qué interrumpí tanto sí sí te das cuenta pero prefiero no hacerlo porque siento que sí afecta a mi personalidad claro el estarme castigando por algo de hace cinco años quizás si sigue funcionando y ahí la gente no se está dando cuenta como tú te estás dando cuenta ves o en un capítulo tuyo reciente o sea uno de los que autorizas reciente lo ves sale y lo ves o no no güey casi no no de hecho cuando Charin me dice vamos a ver cualquier cosa que hayas hecho le digo no es incómodo bien incómodo qué cagado que pasa eso porque siempre te estás analizando y juzgando no te estás disfrutando siento que hay cosas que es un pedo a la inversa tú cuando te eches un pedo pues tú puedes oler tu propio pedo pero aquí todos lo pueden oler menos tú a ti mismo te asqueas es un pedo a la inversa sacar videos sí güey totalmente porque además no es la voz con la que te estás acostumbrado a escucharte los gestos que estabas haciendo de repente en ciertos momentos por qué estaba poniendo esa cara de pendejo pero no sienten que no siempre es personalidad o sea a veces nada más es de repente hasta como educación ahorita que decías de que notas así ay estaba yo interrumpiendo mucho ese día si de repente puedes notar una tendencia de ah cabrón llevo como 5 episodios bien interrumpioncito sí bien cabrón ya cállate tantito a la verga y no cambia tu personalidad pero nada más notas cosas como pero güey ese es un feedback muy chingón que tener no solamente en el programa sino en tu día a día güey te das cuenta que eres un a veces a mí también me topan esas rachitas de que a la verga estos últimos 5 capítulos que empecé a mamar mezcal interrumpió un verbo y el vato no habló nada y hasta yo mismo me caí mal y al tú tener esa oportunidad de verte en tercera persona te das cuenta de eso que de otra manera nunca me hubiera dado cuenta y seguramente iría por mi vida siendo un vato nefasto cuando tomo mezcal y ahí me di cuenta ya no lo hago no solamente en el programa sino en mi vida diaria imagínate poder ver las grabaciones de tus pedas no hombre güey así de fui a una fiesta me puse hasta el moco que vieras si andabas interrumpiendo y con gente intensando que eso es lo bueno de constantemente estar queriendo mejorar güey porque no escuchas lo anterior que te dé vergüenza quiere decir que cada vez estás intentando hacer mejor las cosas que vas en un buen camino yo creo que es sano nunca acabar de estar cómodo con el esto es lo mejor que lo pueda hacer oye voy a mear no estoy meando yo también güey que bueno que lo dijiste voy a aprovechar para yo echar un cigarrillo el primero que diga voy a mear que retomamos el podcast mientras Ricardo está en el baño este eres obsesivo ¿por qué güey? pues es que no o sea o sea ves cosas técnicas te refieres a eso sí sí pero luego los dejo o sea el charín me dice ¿por qué estás viendo esas putas armadas? de repente me entra el charín al cuarto y estoy viendo por dios güey así de este pácatelas 1995 o otro rollo 2004 me interrumpa pero me retomaste una escena que al chile yo también lo hago bien cabrón me pasa un vero cuando voy a Estados Unidos hay unos de repente salen como unos infomerciales de gente leyendo la biblia que son preachers leyendo que dios dijo en este versículo y la verdad y hay un vero de gente y yo veo siempre esos programas porque güey qué manejo de la audiencia tiene ese cabrón qué puta confianza en decir este puto libro que nos encontramos tirada tiene la verdad absoluta y a la verga lo voy a compartir y tiene una seguridad y una manera de defender mamadas que dices que envidiable y tú lo estás viendo por otra razón que la gente no entiende lo ves desde un punto de vista técnico a la verga me gustaría tener la mitad de la certeza en algún momento en mi vida que tiene este dato de ese texto a la verga pero sí desde un punto de vista técnico tal cual y me pasa luego con programas que me pongo a ver y me gusta ver cómo era la audiencia en ese entonces de qué se reía cómo se vestían qué observaciones hacían qué tanto hablaban de política qué tanto no qué tanto la religión era un tema perdóname me está llevando la verga pensé que me ibas pensé que me estabas empujando y dije déjame empujar ya no lo estoy viendo porque en ese momento fuera o sea ni sabía que existía el programa quizás güey pero de rebote veo cosas y digo ah hacían esto tal cosa aquello y sin querer son cosas que te sirven para hacerlo tú que se ven en un futuro güey o sea se ven haciendo un corto una película un episodio en inglés o sea hacia dónde ven que los próximos años haya más para ustedes películas si tenemos la espina desde cuándo güey o sea no como Gael García y Diego Luna no sabemos nada en cine todo lo contrario es empezar a hacer apariciones ahí en cine nos tiene como actores emocionados sí güey eso estaría chido güey nos enteramos saliste tú en una movie como una vaca me la pasé cabrón sí güey gracias a Alberto Hinojosa que me invitó qué chingón sí me la pasé cabrón güey ahí también o sea ya había tenido acercamientos a lo que era la televisión y el cine con Drone History así que se grababan con producciones gigantescas como gringas pero el hecho de estar conviviendo ya siendo actor no me llamo actor me pongo entre comillas pero pues estuve conviviendo con actores mes, mes y medio no mames es increíble güey es otro pedo es una vida completamente distinta padrísima también me hizo ver las cosas diferentes a partir de que salí de esa película güey ya no pude ver una película igual ya me hace ruido todas las continuidades güey todas o sea ya veo la continuidad pura pendejada continuidad te refieres a algo cambiando entre escena y escena sí, sí, sí ya no está la botella ah el pinche pelo güey sí o sea ya ahora puse las cosas pendejas que hasta ni me sirven de nada pero ya nada más la estoy viendo pero en ese sentido o sea yo por ejemplo soy muy lo noto pero soy muy permisivo güey hasta me gusta notar esos errores de continuidad porque en series Curve Your Enthusiasm la de Louis la de Louis CK sí, sí, sí se da precisamente que hay bullets y después y ves como el vato incluso se quiere caer incluso en Seinfeld de repente pasa eso de Office güey de Office que aprecias esos errores de continuidad pues dices vergas lo vuelve mucho más accesible a que no tenga que ser perfecto ajá sí, sí, sí tal cual luego también te hace preguntarte por ejemplo si ese diálogo habrá sido el del guión sí o si se improvisaron unos 10 y dijeron se queda este del cual güey Curve saca temporada en febrero tengo un verbo antes de verlo ¿va a regresar Curve? saca en febrero no la temporada nunca he visto Curve Your Enthusiasm a mí al Chile sé que existe pero nunca lo he visto esta serie me gusta yo creo que la pasaban en Golden y era un programa que yo pensaba que era porno y lo ponía así no, aquí no hay gg bueno, si lo ves si lo ves con esa expectativa lo pasaban justo en ese momento en esa época tú con la verga en la mano cuando yo a las 11 que todavía no porque era hasta las 12 el canal 48 en el Golden en el Golden porque Curve Your Enthusiasm la pasaban en Golden cuando menos en el en la noche no sé si era la misma programación en Monterrey en México 30-31 aquí era del 46 al 50 al 50 eran a las 12 ya te metías era Golden Hallmark y Entertainment que se leía Girls by Long y Entertainment en el 19 bueno un tiempo también era el 19 es cierto pero los Cartoon Network era el 18 el 16 también me iba a tocar en Monterrey entonces estaba peligroso porque era 18 y 19 que a la verga estabas viendo Tommy Jerry 18 bienvenidos a Wild Dawn wey que será de esas morras que salían en Wild Dawn wey yo creo que han de ser personas exitosas siempre me preguntan fue el primer OnlyFans no si fueron las primeras de decir chile su madre veanme las chichis pero fue una irreverencia decir no gano nada estoy en un nada las de OnlyFans pero yo se papean no pero a lo que voy o sea mi comparación con OnlyFans es que no eran o sea no eran personas o sea tipo la mayoría de las personas que llegaron a OnlyFans no vienen no se mudaron de Playboy a OnlyFans era de repente banda que es como de no pues a la verga ya ni quiero ser abogada vámonos y ahí era estoy de vacaciones nunca he salido en tele y aparte en ese momento pareciera todo lo contrario pero en ese momento mínimo a OnlyFans lo maletizan sales en Wild Dawn y que no ahorita si te sacas te sacas las chichis en un tiktok te va peo yo siento que nosotros porque lo veíamos como un programa gringo ajeno a nosotros pero si tuvieras una prima que salió en Wild Dawn no crees que todas tus pies lo hubieran comentado güey recién fue Marianita ahorita Cancún sacó las tetas en Wild Dawn claro que eso pasó en familias gringas cuántas chaquetas güey no han buscado esos videos hablando de la nostalgia que da luego hablando de la nostalgia cuántas chaquetas a dónde vas con esto por favor no han buscado videos pornos de cuando se la jalaban de chavitos si te tapas hay uno hay uno que sigo sin encontrar y que es así como que mi búsqueda un día lo voy a volver a encontrar a ver igual y los internautas te ayudan no hasta me da vergüenza tíralo güey es que hay un perro no era uno de una chava con mezclilla era pero había mucha énfasis en lo bien que se le veían las nalgas con su mezclilla un departamento muy normal ella de pelo negro lacio gringos me imagino fíjate que eso es de lo que no me acuerdo bien ok pero yo sé que si yo viera la miniatura si la reconoce reconozco cada cuadro de ese video te transportas a esa época cada fotograma de ese video lo conozco yo me acuerdo perfecto güey de una computadora compact que tenía que me urgía que me llegara cuando nos fuimos a vivir a Veracruz primero nos fuimos mi mamá y mis hermanos y un mes y medio después llegó mi papá no mames cuando trajo esa computadora ah porque sabías que tenías ahí tu LimeWire tenía ahí seis videos guardados güey se llamaban Backroom Facials güey cada lo que es cada cuadro de ese video lo reconozco me acuerdo que iba a conectarlo y fue como heroína está cabrón porque generas una relación chaqueta nostálgica es otro tipo de chiquita sí güey generas una relación a ver probablemente no conozcas al director de ese video pero ese director te conocía a ti güey entonces como alguien me conoce también güey o sea tiene mi cadencia la verga sí sí claro güey ya habiendo habiendo un un mar tan gigantesco del cual se va a tener específicamente a lo que yo quería a mí me mamaba ya lo he dicho en la cotorrisa mil veces lo hacía reality kings obviamente sabía que era falso pero era tan bien realizado güey que era cuasi real money talks y puta güey cuando money talks se llamaba money talks se llamaba nunca nunca fuiste bueno lo digo como si fuera rugrats ¿no? sí también te mamas ahí les va sigo después de hacer una investigación profunda hay unos que sí son reales para no hacerte el cuento largo su nombre lo dice llegaban güeyes con cámara con todo el sequito de actores porno cerraban por decir un Dairy Queen y le decían a las chavas güey vamos a empezar con retos a ver 10 dólares y te sacan las chichis y güey a mí lo que me parecía fascinante era todo el proceso de estoy trabajando a se la estoy chupando con todo y huevos aquí atrás en el baño güey me parecía tan cabrón pero tú lo veías como pieza de entretenimiento no lo veía como real güey me mamaba me excitaba cabrón que fue real a la fecha sí 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 no mames están trabajando y llegaron a decirles ahí en el Dairy Queen que se saquen las tetas tiene una flotada de taxis por fake taxis pero mi pregunta es o sea mi pregunta es en esos videos seguramente hasta que sale algo ya sea el minuto 10 güey tú le adelantabas al minuto 10 o veía los 10 minutos de video veía el proceso veía el proceso por dios santo disfrutabas un vergo cuando salía por eso te digo que me clavan que hay unos o sea yo jugaba al detective de no es real se me iba así la verga dirigirías porno no jamás 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 no lo que me gustaba de esos videos era el realismo güey los huevos lo atípico güey lo awkward estoy aquí trabajando y sucedió pero a ver imagínate conoce al vato que dirigió esos videos no me parecería un puto enfermo hacer eso güey para abajo no habría admiración hacia él que buen trabajo hiciste dentro de ese rubro cero la admiración sería en los huevos de llegar con una cama también con qué cómo no vas a llegar con huevos con una verga que te llega a la rodilla güey six pack güey dos metros imagínate si yo llego a hacer eso como torbe el español no me metan en la cárcel ahora hay muchos como bueno me salen a mí también hablando de este tema en twitter te metes y te salen me ha salido mucho de que estoy convencido de que toda la generación de los noventas vio este video y te sale un el del vestido verde si de algún video quizá el del vestido verde no pero eso lo vimos todos lo he visto he visto varios diferentes con ese es como un formato por no estoy convencido que todos los de nuestra generación vieron este video y te ponen un frame del video ajá y muchos lo reconocen que ah mira si si me acuerdo ah no yo no ese no ese no lo reconozco el del vestido verde yo estoy seguro que lo ubicarían si es que no es el nombre de la señorita pero pero a ver ese era que de la verga que de la verga que son clásicos dentro de la industria pero no tienen ese reconocimiento si güey bueno y aún menos los matos porque es shh nadie ve porno ah claro pero la cantidad de raza que realmente lo consumió es güey una morra como mía califa es una super celebridad es triple A una super celebridad si todo el mundo sabe quien es mía califa todo el mundo sabe quien es mía califa si está muy cabrón yo también recuerdo ay güey que recuerdo estás destapando mi pito está de que estoy hablando pero si yo recuerdo se llamaba Naomi la del pelo digo la del vestido verde lo vi así quemándose el cerebro que la googleamos a Naomi por favor Naomi Green Dress y supongo que con eso te va a salir ni le vas a tener que poner porn no no se le conoce bueno si ponle porn ya tengo que ser entonces incógnito no quiero que mi algoritmo Naomi que se ve que ya ya tiene esa pestaña guardada al lado de su excel de su vida es más nada más para no verme pero no le Naomi Russell exactamente no le pica el shortcut pero si que opinas del safe search bien bien ¿no? o sea es un buen filtro si yo fuera papá diría claro que sí güey a huevo antes no había filtros de nada güey nada internet era guay o sea cuando nos tocó cuando esta nunca vieron a este chaval por supuesto que me acuerdo güey ese me llegó en celular me llegó en celular no mami me lo pasaron por infrarrojo güey y pensar que la industria está tan podrida o en ese entonces estaba tan podrida que no ganó nada me llevaste una memoria bien cabrón con el infrarrojo o sea antes tú tenías yo me acuerdo que tenía mi sony ericsson azul y tenías una tarjetita de memoria y tenías que administrar tu memoria para que te cupieran videos yo me acuerdo estar renderizando videos para que fueran lo suficientemente compactos para que me cupieran güey yo llegué a borrar contactos para que me pasaran el tono polifónico de mario bros güey 128 megas güey ni le hablo a mi tía yo tenía un samsung que luego le robaron a mi mamá ahí en en la empresa camarones pero tenía un samsung que sacaba 15 fotos 14 eran de Altair Jarabo buscaba Altair Jarabo en la compu le sacaba así las 14 fotos quién es Altair Jarabo es en serio bros qué poca cultura de novelas a ver dime incógnito o no incógnito no 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 incógnito no incógnito no no es actriz actriz de novelas mexicana guapísima guapísima preciosa Jarabo 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 Google me corregirá mira nada más qué hermosísima es güey sí es muy bonita está casada con un multimillonario creo ahora ya lo nuestro nunca va a suceder ¿en dónde salió? imagina qué pasa si esa morra te contacta a pedir a la cotorriza me muero me muero no me fascina pero a ver el por ejemplo el haber expresado de esa manera de la morra no habría ningún pedo o sea que ella llegara y dijera o sea ya el hecho de que te diga que iba a la cotorriza ya te da a entender que ya sabe que ya está este precedente de morra ay dios mío pero ya estando ya estando de lado a lado que o sea cómo se sentiría yo creo que es muy diferente que que se entere que le morrío es una actriz mexicana o sea estás de acuerdo que puede sin pedos ir o sea esto le va a llegar saludos es más ahí esto ya se enteró jamás fue con falta de respeto nada de lo que yo llegué a hacer feo que lo dijera ahorita no el otro día tomé unas fotos de Nike está horrible tenía 16 años hasta sexualizas desde la inocencia fue la primera chica que me hizo sentir cosas sí güey y yo nada más te despertó la sexualidad pues güey lo que hacía era en la escuela sacaba el celular y veía las fotos y decía qué guapes Altair y lo volvía a cerrar ya era un crush muy inocente eso era todo pero sí regresando a que era lo que cabía yo tenía de esas 16 fotos 14 eran Altair y de qué eran las otras dos sí o sea ya 14 es un número muy específico pues qué tendría qué otra cosa tenía algunas otras dos chavas que también me gustaban o sea eran puras morras en ese momento me mamaba no había ni una foto de tu perro no, no, nada puras morras yo era ese güey que en lugar de ponerse en su cuarto en su celular Jessica Alba no, Jessica Biel me mamaba ¿se acuerdan de Jessica Biel? sí qué preciosa era güey Megan Fox Transformers para mí fue el el pick el pick de de lo que alguien me podía gustar qué hermosa era Jessica Biel Britney Spears también cuando estaba en su también era un no me movió tanto como Megan Fox en Transformers Britney Spears me acuerdo que había un anuncio de Pepsi que era a la verga sí güey Britney Spears en su primer disco era hermosa yo creo que ese fue mi despertar sexual Britney Spears sí o sea Britney Spears en este anuncio de Pepsi no, no, no Chance Wild On fue mi primer despertar sexual mi segundo despertar sexual Chance una revista que tenía mi jardinero fue mi despertar sexual Chance una mesera Chance una Idal Hooters fue mi despertar sexual no, mi segundo despertar sexual soñé con ella semanas güey que fue Marte Gareda ¿soñaste con ella semanas? no podía güey cuando vi a Marte Duel le dije es que la amo me tengo que casar con ella si hubiera sido como Borat con Pamela Anderson así que la secuestra güey si hubiera sido yo y qué cabrón está después conocer a esas personas cabrón güey recuerdo que también cuando vi a Marte a Marte Duelo de morro claro que te acuerdas no mames hermosa güey preciosa qué cara más divina güey toda bonita güey este bien buena onda ya después cuando la conocimos fue no mames me acuerdo que estaba comiendo sushi en casa de Jerry güey contándonos cosas de por qué había llegado tarde y fue no lo puedo creer esa toda madre sí me voy a casar contigo tráiganme un saco la voy a secuestrar buenísima onda sí es muy buena a todísima madre pero a ver quién dirían que fue su despertar sexual este Alicé Alicé cantando Gene Mech moviendo el pescadito recuerda ese video tú lo vi ya está bien no por favor esto sí es cultura general pero de adveras ahí sí no te aseguro que no se me pare Alicé A-L-I-Z-E-E Z-E-E ya enseñaron ese y pon Alicé a Gene Mech la tercera digo segunda no no mames eso güey pero es el video en vivo ese ese el de video mix 2018 ah pues 2018 no no esto fue en 2005 a ver si 2006 quizás 2006 era una cosa no mames divina güey ahí dije nunca la había visto güey no mames no mames esto para mí es lo más sexy y a la fecha es lo más sexy que yo he visto en qué contexto lo viste por primera vez es una muy buena canción o sea te gustaba la rola y además todo el mundo era tienes que ver el video tienes que ver el video todo el mundo te decía que lo tenías que ver no te llegó de rebote güey ah es que este es como un mega mix de otras presentaciones no me acuerdo nunca pero es una presentación que ella hace en vivo en un programa esa 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 es la mujer más hermosa que he visto en mi vida hasta ese punto es la mujer más sexy que he visto en mi vida hasta ese punto empieza a mover el pescadito y ahí si ya es en donde se pierde lo tierno de ese amor y te bajas los pantalones totalmente pero eso si fue de morrito con esto dije me mama las morras si yo me acuerdo perfecto de como sucedió cuando mencioné ese video clase de computación en Veracruz me han visto esto es un chingo de tiempo me dicen checate este video y yo no lo puedo creer que cosa más hermosa si era hermosísima güey sigue siendo preciosa es que en ese video que cabrón también que este despertar va muy de la mano en tu caso y en mi caso no se entiende el tuyo también pero de la primera computadora que se tiene en la casa porque aparte a mi me la trae Santa Claus y se la trae se supone que a la familia pero pues mis papás no la entendían mis hermanas eran más chicas güey entonces yo fui el que realmente se metió de lleno le sacó provecho claro y era meterte sin frenos y sin filtros a un mundo que para un niño de 10 años era güey impensado de guay este video y la máquina de masajes ahí es en donde dejé de ser el tierno hijito que tenía mis papás la has visto la has visto recientemente en el 2023 no ahí estaban haciendo ahorita una comparación bueno hasta el 2018 yo vi tú sigue siendo hermosa sigue siendo hermosa tiene cara de muñeca güey bueno sí, sigue estando güey está guapísimo no, ya se casó y tuvo hijos puta madre se casó y tuvo hijos güey no güey tiene una cara preciosa la verdad no, no qué cosa qué guapa qué guapa no tengo idea también no les pasa con películas viejas que de repente ven actrices de una película de los 70 y dices puta ya de estar muerta sí, güey qué raro es eso ¿no? esa serie Twin Peaks yo la vi hace poquito es del 89 y la vi la vi es de David Lynch y la vi la terminé a ver hace no sé uno o dos años así que puta güey vamos a googlear a todos y pues obviamente muchos ya están muertos están valiendo madre y sientes un luto ¿verdad que sí? algo tan te enamoras de gente que ya está muerta exacto algo tan cercano como Harry Potter ya vieron cuántos de Harry Potter ya están muertos ya también nos tuvimos que despedir de güey es que Harry Potter se siente reciente pero ya se murió Hagrid se murió se murió Dumbledore se murió Hagrid se murió Magona Gold sigue viva no sé no ya también se murió que también falleció hace poco o sea no ya todos los maestros güey también no sé si les pasa pero ya llega un punto en donde empiezas a platicar anécdotas tuyas que pasaron hace 10 12 años y o sea la verga hace 10 años ya era mayor de edad ya pisteaba ya hace 12 años güey dices ¿cómo? ¿en qué momento pasa el tiempo tan rápido? y eso es lo culiante de la vida que no se o sea va va un paso lento pero constante y no se acaba o sea no y está cabrón justo eso güey pensar que recordar que pasó hace 10 12 años es rapidísimo pero es no mames hace 12 años que ya manejaba ya chupaba güey y ahora todo lo peor es que ahora todo va de bajada o sea cada vez va a ser más rápido o cuando menos a mi apreciación el pasar de la vida pero cada vez con más conocimientos mi bro ojalá mi bro esperemos que sí si de niño se te hace eterno el tiempo te urge ya ser grande y luego dices no que pendejo paso a paso hay una entrevista verguísima güey no me acuerdo en que contexto la vi en tiktok ni siquiera la vi completa pero están puro pesado adam sandler robert de niro tom hanks se llama esta madre dinner for five no o algo así el de john favreau no va a decir esos formatos están bien hay uno hay uno bien vera que es como una mesa ronda y uno también que se llama actors on actors que está verguísima ok que es no sé joe pechi platicando con adam sandler verguísima también puede ser eso es lo que hay que ver el chile está bien verga y justo platican de lo impaciente que eres de joven güey lo que disfrutas cuando eres más grande y maduro el que las cosas vayan más a su ritmo a mi se me hace que lo que no te dicen de niño es que existe la nostalgia o sea de niño no tienes nostalgia porque estás viviendo lo único que tienes presente hoy en día puedes vivir algo bien chingón pero siempre va a estar ese comparativo y eso es lo culero a la nostalgia de niño no hay nostalgia porque de niño eso es lo único que tengo ahora ya de grande siempre está ese elemento nostálgico de el pasado y comparar y comparar y la nostalgia la nostalgia esculera porque te hace recordar solamente lo bonito y lo mejor y por eso que tan importante es si tienes hijos esos primeros años blindarlos de pura cosa chida y positiva o sea las heridas de la infancia a nivel psicológico ya es bien difícil que puedas sanarlas o que terminen de desaparecer por completo güey si la manera en la que te constituyes cuando eres niño y como afecta tu vida adulta claro güey si a ti te preguntan cuál es el momento más feliz de tu vida bueno cuando menos a mí yo sí me retomaría mi infancia alguna navidad con mis papás y mis abuelos y son memorias que en sí no fueron quizá muy relevantes si lo vemos de una forma objetiva pero en mis no sé cuántos años de vida las voy a atesorar siempre güey ¿y qué chistoso? ¿cuántos años tienes? no, no sé cuántos no sé cuántos años voy a vivir qué chistoso porque no sé cuántos años voy a vivir es muy metódico pero no sabe quizás en ese momento no lo daban por hecho ni estoy diciendo que no lo disfrutarán pero para tu papá o para tu abuelo era una navidad más pero para ti era no mames yo no creo que para tus abuelos sea una navidad más güey al contrario cuando estás viejito dices ¿qué me quedarán cuatro navidades? pero no lo atesoras como un niño güey como un niño es el árbol los regalos la comida la convivencia de niño digo tal vez no sea su caso a mí de niño me valía verga la familia que llegue santa y vamos a jugar con mis primos santa y mis primos pero es que será la familia ir a jugar con tus primos no los adultos era pito adulto exacto claro que ahora sí te gustaría regresar por los adultos pero porque lo ves con ojos de adulto y de tal vez todo lo que te pudo haber falta de haber disfrutado tú ya como adulto igual y como papá de Roberto tuyo o mío era una navidad más en la que se llevaste el pavo si quieres llegar a platicar que igual te compraste un coche lo que sea güey pero de niño es no mames que es navidad güey o que es el cumpleaños de romancito sí se respira magia en esos días magia te invitaron a una fiesta que ya es hoy o navidad respiras un aire diferente y la nostalgia el pinche invierno cuando la gente dice es que este frío navideño es frío pendejo nada más que si estás remitiéndote a lo verga que te recuerda a lo chingón todo lo que lo que conlleva ese momento que cabrón sea de sentir la navidad siendo grande ya cuando te topas en estas preguntas o en estas premisas de que a lo mejor me quedan dos o tres navidades güey a mí siempre me ha puesto a pensar de que güey no sé cuando a un viejito le hacen un photoshoot y les toman una foto bien verga yo creo que si piensas de que güey esa foto va a estar en mi funeral o sea ya cuando te toman una muy buena foto y ya estás tienes ochenta años cuando me muera esa foto va a estar al lado de mí güey yo sin pedos pensaría eso pero yo creo que con la misma edad si te empiezas a blindar de herramientas que de alguna manera te ayudan a procesar el hecho de que te estás acercando o sea no creo que sea tan impactante como ahorita lo estamos percibiendo o sea creo que al acercarte tu vejez lo empiezas a aceptar yo creo que empieza a llegar una tos que no se te quita y dices yo creo que me voy a tomar cinco minutos en la cabecera de la mesa viendo la bonita familia que que eh eh salió de 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 mi unión con esta persona si es que esa persona sigue ahí claro y si no no al contrario ahorita que lo presiden más no yo creo que los niños lo viven más padre pero yo creo que los niños piensan que van a tener mil navidades ya grandes sabes que capaz si no tantas hay un hay un documental que creo que salió que mal viajaste no güey es que me quedé pensando preferiría ser un ejolote güey ves o sea cuando tengas cuando tengan tiempo vean este video se llama and i7 all philosopher's faces his own death no mames y es un documental de 18 minutos que hace the atlantic sobre un güey que escribió muchos libros de filosofía en sus últimos días antes de morir güey no mames y el insight que te da a la manera en la que él entiende la muerte es muy muy bonito o sea para empezar él te empieza a contar que su esposa murió el año pasado y él aparte es muy poético te dice su luto se ha convertido en una presencia no su ausencia se ha convertido en una presencia y no puedo dejar de pensar en ella y agarra este acercamiento que bonito lo dijo de que se rompe tu individualidad y a fin de cuentas acaba regresando a ser parte del todo y creo que eso te da la vejez o sea te rindes ante esta idea de que tú controlas lo que sigue y todo para ti y a fin de cuentas tu individualidad se empieza a desvanecer y regresa a pertenecer a donde estabas antes lo que había antes de nacer pero pues de la verga morirse ¿no? no mames ojalá que la inteligencia artificial no sea inmortal güey justo lo siempre pienso espero llegar a un momento en el que ya resuelvan eso el peor es que cada vez cada vez nos estamos jodiendo más cada vez nos estamos jodiendo más o sea ya si hoy en día llega el punto en donde ya no envejeces pues yo ya tengo 31 tú ya tienes 34 34 tú tienes tú tienes 28 29 ya no tienes 24 23 22 cada vez el tiempo se está acabando pero bueno cuando te despides de etapas de tu vida eso ya no lo voy a repetir eso ya fue yo ya nunca más en toda mi vida voy a salir a ver si me cuelo en una fiesta güey esas eran mamás que yo hacía 15 años que verga voy a estar yo colando en una fiesta ya jamás voy a volver a hacer eso el simple hecho de llegar a tu casa la que va a ser siempre tu casa alguna vez va a ser la última vez que llegues a tomarte un café ahí está bien cabrón la casa en la que viví durante mi infancia nos mudamos cuando yo tenía como 14 años y me acuerdo que nos estábamos mudando y a mí me da un luto y un sentimiento muy cabrón de que güey con esta casa crecí porque nadie la está haciendo de pedo porque no tomaron fotos o sea me quiero acordar cuando tengo 70 años de la casa de mi infancia y agarré te lo juro agarré ese mismo celular Sony Ericsson borré todas mis fotos que tenía y le tomé fotos a toda la casa entonces mi único recuerdo de esa casa son fotos culerísimas que tomé en un pinche celular que tenía una cámara que era una papa y eso es mi único recuerdo y hasta la fecha digo que bueno que tomé esas fotos le tomé foto al cuarto de mis papás a mi cuarto a mi closet al cuarto de mis hermanas a todos los cuartos les tomé fotos y es lo único que tengo de esa infancia yo hice una peda para mí sería heroína eso güey y me encanta que en mi última memoria de esa casa todos se acuerdan como todo el mundo fue todo el mundo se puso hasta el moco todos recuerdan mi casa de la infancia por cuando la despedí y la recuerdo perfectamente justo yo no tengo fotos pero como que siento que te podría hacer un tour virtual de lo que fue esa casa güey yo he pensado tocarle a la gente que ahora es dueña de la casa en la que yo crecí güey fantaseado por favor déjame pasar déjame pasar a ver qué pedo yo sí me he estacionado enfrente yo también sí sí yo también qué cosa tan más rara o sea güey poder poder llegar a la escuela sí otra vez no sé por qué Roberto Martínez ajá el decretivo luego vais a estacionar afuera de mi casa güey pero no ya da miedo esto fue asumvergo cuando estaba en ya van como 12 veces cuando estaba en prepa o en carrera cuando me volaba las clases no era para hacer desmadre era para descansar güey entonces en lugar de estar en mi casa me iba a mi casa viaja y me estacionaba enfrente qué cagado güey y tengo un compa que no voy a decir su nombre pero el güey cuando salíamos de fiesta en Monterrey se le conoce su nombre de gobierno ya güey es un tipo famoso es famosillo no lo digo por Jacobo saludos Jacobo de hecho ha sido invitado a la cotorrisa ha estado en la cotorrisa ese güey cuando íbamos de peda el vato para no llevar Uber manejaba hasta su casa de la infancia estacionaba su carro enfrente de la casa de su infancia y de ahí pedía el Uber yo le digo güey por qué verga aquí no pues ahí vive de morro a la vez güey como que se me hace como se me lo o sea me lo contestó de una manera de que estás pendejo pues ahí vive de morro pero a mí se me hizo algo muy interesante es donde acostumbras dejar de un coche algo muy interesante no yo siempre que puedo desacelero o sea cuando paso por ahí desacelero y trato de asomarme es que güey que cagado que haya tanta curiosidad o tanta nostalgia en regresar a ver este pedo como que no le había dado realmente una pensada a lo cabrón que es la nostalgia es lo más o sea tiene un peso muy fuerte el peso que pueden llegar a tener los espacios güey o sea el deshacerte de un espacio es deshacerte de una fuerza muy poderosa para ti güey sí qué cabrón güey ¿cuánto? ¿tú viviste toda tu vida en esa misma casa de niño? viví como 12 años 12 sí prácticamente mi infancia ¿tú igual? sí es que sí güey o sea tener una casa tanto tiempo si está cabrón deshacerte de ella sí y a ti descubriste el mundo y tus emociones y tu personalidad y a tu familia y tus relaciones todo yo recuerdo más cosas ahí que de 5 años atrás yo también güey o sea sí tengo recuerdos súper puntuales de en la sala en el cuarto de mis papás en la cocina yo tengo memorias muy marcadas así como la película de Shining de estar en mi triciclo dándole vuelta a la casa güey bien cabrón me acuerdo que había todos bien grandes y me acuerdo que decía puta me voy a chingar este huevito con catsup y le voy a dar al triciclo me acuerdo de eso y al chile sí le voy a dar los planes de Roberto le voy a dar al triciclo no hoy va a ser un gran día qué chulado cuando dices tu agenda qué hermoso levantarte un día qué tenemos hoy comer huevito con catsup y andar en triciclo vámonos hay que empezar de una vez que nos espera un día largo sí güey yo me acuerdo o sea qué cagado yo tengo justo el recuerdo de ver a las personas como Bajo y Pollito más grandes mi mamá agarrándome de la mano yo viendo para arriba de esos recuerdos tengo varios está bien cabrón sí qué cagado pues bueno creo que es un gran tema para terminar el capítulo así como nunca seremos niños nunca va a volverse el Creativo 400 de verdad el chile fue un gusto pasarlo felicidades muchas gracias un honor un honor un honor que nosotros fuéramos a quienes quisieras tener para el 400 de verdad qué chingón siempre platicar contigo es increíble es un deleite vaya igual al chile lo mismo que sigan que le sigan rompiendo que tengan un gran 2024 y pues nada algo más que quieran agregar que quieran nada igualmente de verdad chile un chingo gracias por robarle eres un tipazo de verdad es súper interesante siempre platicar contigo siempre es bien chingón de las pocas cosas que sí salgo con contento ya es difícil que salga de su casa sin mamada y ni siquiera por mamón o sea me consta que se le ha desarrollado ahí un rollito de ansiedad social en el que es raro que diga bajalísimo exacto sí que nunca se malinterprete por mamón todo lo contrario por un poco de ansiedad social luego me causa pero güey venir a platicar contigo siempre es un placer y un agasajo y nada güey pues igual felicidades otros 400 o los que seas que quieras hacer 400 no sé 100 más llegar a creativo 500 nada más que en el 500 vas a decir híjole mil suena más abroso güey al año pasado decía que iba a llegar a 400 después llegó señor Amazon me renovó y dije bueno 500 mira nunca sabes y si no los otros 500 se queda ¿sabes quién? hablemos sobre lo que sucede detrás de escena ¿cuál ha sido el desafío más grande que han enfrentado en la vida de su proyecto y cómo lo superaron? ese Roberto al chile a cómo va la aceleración de la tecnología en algún futuro me puede reemplazar y va a ser a lo mejor el creativo 600 va a ser los tres versiones AI las segundas divisiones de todos platicando güey estamos viviendo una época en la que ya el o sea la zancada de una cosa a otra es tan gigantesca que sí güey no lo dudo no dudo que en 10 años el Ricardo Digital está ahí conviviendo con el eslobo en silla de ruedas no mames en 10 años tú ya estás tú ya estás en silla de ruedas y yo ya morí es un eslobo digital en silla de ruedas si me da mucha curiosidad por ejemplo revisitar este capítulo en 10 años y ver que me ver lo que decíamos tanto de nuestra carrera como de la de la especulación del futuro y ver que tantos de esos miedos eran eran reales y que tantos eran nada más puñetas que nos aventábamos puñetas mentales puñetas mentales pero pues bueno gracias a los dos de verdad al chile un chile gracias por caerle a toda la gente que escuchó este capítulo de creativo les agradecemos nos vemos en el próximo fuerte abrazo sobres merguísimo todo cabrón muchas gracias por escuchar este episodio de creativo en la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de creativo tres días antes en amazon music completamente gratis también si no estás suscrito al canal por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios y si te gustan los temas que tratamos en este podcast entonces seguramente también disfrutarás mis libros aquí te comparto el link para que les des un vistazo muchas gracias por ver creativo y nos vemos en el próximo episodio